Muy buenas noches, hoy en El Foco hablaremos sobre el aumento de las agresiones a los profesores en las aulas canarias, tanto por parte de los alumnos como de padres. Por eso nos preguntamos, ¿quién manda en clase? Pues he visto alumnos que se le han encarado al profesor, le han tirado al suelo, le han empujado tal, le han hecho daño físico. Y yo ahora mismo no me siento capacitada para controlarme del todo, ni para no ponerme a llorar o para no flaquear en algún momento. Y para ir a dar clases a estos niños hay que ir fuerte. Entrevistaremos al empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, tras la reciente denuncia de la Fiscalía por un supuesto fraude en las subvenciones de la compañía Islas Airways. En Fuera de Foco, Manolo Artiles nos trae un emotivo reportaje sobre las personas sin hogar que sobreviven en la calle y su lucha por salir de ella. ¿Cómo era tu vida antes? Mi vida era una vida normal. Yo tenía un trabajo, tenía un piso, tenía un vehículo, un ordenador, un teléfono móvil. Si no tienes trabajo, no puedes pagar una casa. Pero si no tienes una casa, tampoco te dan un trabajo. Y romper ese círculo es muy difícil. Y en nuestra Ocaracara debatiremos sobre los terrenos e instalaciones militares sin uso que Defensa tiene en las islas, como la base naval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tiene Defensa que devolver gratis el suelo que no usa? La postura del Ministerio de Defensa siempre ha sido la misma, que es la de estar abierto a la búsqueda. De hecho, ha estado buscando un lugar alternativo. Los ayuntamientos no tienen por qué pagar esos traslados. En su momento esos espacios se ocuparon de manera provisional, con unos motivos concretos, sin pagar nada a los ayuntamientos. No tiene ninguna lógica que ahora tengan que los ayuntamientos sufragar esos traslados. Estos temas y muchos más en solo unos minutos. Enseguida comenzamos. No se muevan. ¡Gracias! La pregunta de los profesores por parte de alumnos y también de padres ha aumentado, según afirman los sindicatos del sector. Y nosotros nos preguntamos, ¿estamos ante una pérdida de autoridad por parte del profesorado o simplemente ante una falta de respeto por parte de los alumnos? La cuestión que intentaremos responder es muy simple. ¿Quién manda en clase? ¿Quién sí manda? Tanto en sus negocios como en su club es Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife. Con él vamos a hablar en nuestro plató sobre la marcha del equipo blanque azul y sobre la reciente denuncia de la Fiscalía, por el caso Islas Airways, que le reclama pena de prisión. Así que vamos a encender ya nuestro foco del lunes con esos dos temas. Pero hay muchos más. Comienza el momento del debate, de las opiniones, donde también queremos la suya. Acompáñenos que ya comenzamos en esta, una edición más del Foco. Esta noche en el Foco analizaremos el aumento de las agresiones a profesores en las aulas. ¿Quién manda en clase? Pues he visto alumnos que se le han encargado al profesor, le han tirado al suelo, le han empujado tal, le han hecho daño físico. Y yo ahora mismo no me siento capacitada para controlarme del todo, ni para no ponerme a llorar o para no flaquear en algún momento. Y para ir a dar clases a estos niños hay que ir fuerte. Entrevistaremos al empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, al que preguntaremos por la reciente denuncia de la Fiscalía por el caso Islas Airways. En nuestro cara a cara debatiremos si Defensa tiene que devolver gratis los terrenos e instalaciones sin uso que posee en Canarias. La postura del Ministerio de Defensa siempre ha sido la misma, que es la de estar abierto a la búsqueda. De hecho ha estado buscando un lugar alternativo. Los ayuntamientos no tienen por qué pagar esos traslados. En su momento esos espacios se ocuparon de manera provisional con unos motivos concretos. Sin pagar nada a los ayuntamientos no tiene ninguna lógica que ahora tengan que los ayuntamientos sufragar esos traslados. En Fuera de Foco, Manuel Artiles nos presentará un emotivo reportaje sobre las personas que viven en la calle y su lucha por salir de ella. ¿Cómo era tu vida antes? Mi vida, una vida normal. Yo tenía un trabajo, tenía un piso, tenía un vehículo, un ordenador, un teléfono móvil. Si no tienes trabajo no puedes pagar una casa. Pero si no tienes una casa tampoco te dan un trabajo. Y romper ese círculo es muy difícil. Y en nuestro debate noche hablaremos del estado de los edificios en Canarias tras el reciente derrumbe de una discoteca en el sur de Tenerife. ¿Son seguros nuestros edificios? Y también trataremos el efecto que va a tener la crisis catalana en las islas. Estos temas y muchos más hoy en El Foco. 9.36 minutos de la noche. Quédense con nosotros que tenemos un programa en directo por delante que les va a gustar. Y además pueden participar directamente con nosotros. Claudia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches Roberto y muy buenas noches a todos nuestros telespectadores. Les pedimos desde ya, como dice Roberto, su participación. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de nuestro teléfono en el 902-462-472. A través de Facebook en el FocoRTVC. En Twitter, arroba el FocoRTVC. Durante la noche de hoy vamos a utilizar el siguiente hashtag, almohadillaelfoco34. Si les es más sencillo y lo prefieren, pues pueden utilizar el WhatsApp en el 677-911-966. Ahí pueden enviarnos sus mensajes, sus vídeos, siempre ya saben, grabados en horizontal para verlo mucho mejor. Y también sus notas de audio, que ya saben que lo ponemos durante la noche. Además pueden empezar a votar desde ya mismo nuestra encuesta de Twitter de esta semana, que es la siguiente pregunta. Hoy, ¿de quién tiene la autoridad en clase? ¿El alumno o el profesor? Esa es una de las encuestas de esta noche y esperamos desde ya su participación, por supuesto. Nuestro primer tema de hoy es el aumento de las agresiones a los profesores en las aulas, según anuncian los sindicatos del sector. Pero, ¿en qué situación real están las aulas canarias? ¿Qué ocurre en las clases entre los profesores y los alumnos? Vamos a verlo. El profesor no está protegido por nadie. El profesor ha perdido totalmente la autoridad. Los profesores tienen miedo hasta de presentarse a las aulas. En la colegio donde está mi hija, ahora mismo no está pasando nada de eso. Los padres no valoran igual a los profesores que antes. El mayor riesgo en España hoy en día es ser profesor de instituto. Ciberacoso, agresiones verbales y físicas, falsas denuncias, no pueden más. Los docentes acosados llaman desbordados al defensor del profesor. La mayoría dicen sufrir ataques de ansiedad y depresión. Agredir, insultar, amenazar a un docente tiene que tener unas consecuencias. No puede quedarse de una manera impune. Los padres tienen que respetar esa autoridad del docente en el ejercicio de su función y los hijos tienen que hacer lo mismo. El docente es autoridad. El Sindicato de Profesores de Canarias, AMPE, ha publicado la memoria del curso 2016-2017 con unos datos que esta organización define como alarmantes. Desde la puesta en marcha de su servicio para atender a los docentes se ha notado un incremento que posteriormente se ha estabilizado, aunque los tipos de agresiones se han ido diversificando en la forma de perpetrar el acoso. Las últimas que se han estado acentuando en los últimos tiempos son las denuncias falsas que han crecido y el ciberacoso. Ha aumentado el número de casos de agresiones, de 138 a 155, el número de personas que acuden al servicio del defensor del profesor del Sindicato AMPE. Los casos son pocos, pero los que se están dando son casos muy graves. Este año además, según relata el propio informe, han resurgido denuncias falsas y acusaciones graves que, según explica, están sostenidas solo por la versión de los padres de alumnos y sin ninguna otra base. Pero, ¿qué opinan de esto los alumnos? Hay casos en el instituto que estuve yo que sí, que una profesora tiraba tizas cuando hablábamos y, bueno, se la tiraba y cuando te diera, te diera. El profesor le está hablando normal al alumno y el alumno alza la voz, diciéndole cualquier cosa, creyéndose superior. También algunos profesores, pues depende de cómo los traten también, pues depende de las formas de algunos alumnos. Esta situación es denunciada en todos los niveles educativos, teniendo mayor incidencia en secundaria, si hablamos de los alumnos, y en infantil y primaria, si nos referimos a las agresiones por parte de los familiares. ¿Qué tienen que decir a esto los padres? Los casos que se han dado en Canarias no son ni meramente significativos, porque para un grupo de 25.000 profesores que tenemos aquí han habido 155 llamadas y solo tres han salido a juicio y solo una es la que está en juicio, o sea, es algo muy puntual. ¿Cuántos profesores han marginado a alumnados haciéndole castigos colectivos? Digamos, los han aborrecido de asignatura. Una convivencia complicada, ¿son nuevos tiempos los que se viven en las aulas? ¿O por el contrario, esto es algo que siempre ha ocurrido? Básicamente estamos hablando de un cuadro de ansiedad, angustia, pero creo que nos entendemos perfectamente si es lo que siente cualquier persona cuando la amenazan. La amenazan además en un lugar en el cual no espera ser amenazado. O sea, el profesor o profesora que es amenazado en una circunstancia de estas es como si uno, yo creo que para que nos entendamos como si lo hicieran dentro de nuestra casa, es nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno seguro. La de docente es una profesión que pone a prueba la resistencia de quien la ejerce y este hecho abre la puerta a múltiples preguntas. ¿Quiénes son los responsables de que esto suceda? ¿Facilitan las nuevas tecnologías el acoso? ¿Tenemos que adaptarnos a un nuevo concepto de autoridad? Y al final, hoy por hoy, ¿quién manda en clase? Esa es la pregunta que trasladamos en primer lugar a nuestros invitados para que se posicionen, ya saben, en esta primera intervención, en 30 segundos. Paco Momares, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién manda en clase? Si la pregunta es quién manda en clase, pues yo diría que en cada clase mandará a quien mande, ¿no? Pero quizás lo que habría que plantearse es si es necesario que alguien mande en clase. Es decir, si no sería más razonable que cada uno asumiera sus propias responsabilidades, la del profesor, guiar a los alumnos, y la de los alumnos, establecer una relación razonable con el profesor, ¿no? Yo creo que la pregunta de quién manda en clase no nos va a servir para determinar si se está produciendo acoso en las escuelas. Juan Luján, periodista, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué manda? Yo no lo plantearía en términos de autoridad, quién es la autoridad. Eso de la letra con sangre entra, lo veo, tiempos del pasado. En un sistema democrático hay una comunidad educativa. No tiene que estar el profesor encima de la tarima ni mandar sobre un grupo de estudiantes. La comunidad educativa es la que tiene que ser partícipe de cómo se hace la educación. Esa es mi visión y, por tanto, la solución al problema de violencia no va en la línea de que el profesor tenga más o menos autoridad, como parece que proponen los que tienen esa figura del defensor del profesor, este sindicato. ¿Alguien tiene que tener la autoridad o no? ¿O no hace falta? Natalia Morales, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Desde el punto de vista legal, obviamente, la autoridad la tiene el profesorado. Y así se encuentra recogida la ley orgánica de educación, así se encuentra recogida el Real Decreto de Canarias, en el que autoridad pública es el profesorado. Otra cosa es que la situación real sea otra, en el que yo estoy totalmente en contra de que sea el alumnado y los padres quienes manden, sino que sea el profesorado. Eusebio Horta es presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado de Fitapa. ¿Qué tal, señor Horta? Buenas noches. ¿Quién manda? Bien hallado. ¿Quién debería mandar, en su opinión? Efectivamente coincido con el señor Pomares en que en un equipo cada uno tiene que asumir su rol. La comunidad educativa es un equipo en el que el profesor va a enseñar, el alumno va a aprender y el padre va a tutelar al alumno. Entonces, no creo que exista ni la pérdida de autoridad por el profesorado, ni la falta de respeto por parte del alumnado. Son casos puntuales de una sociedad que acaba de salir de una crisis, una sociedad un poco crispada y que son la consecuencia de una globalización muchas veces también. Vamos a preguntarle, Pedro Crespo, si hay tendencia en este aspecto o creen ustedes que no, que el profesor manda en clase, presidente del Sindicato Independiente de Educación Pública de Canarias, de AMPE. Señor Crespo. Buenas noches. Yo creo que tiene que ir algo más allá. Hay una cuestión que nosotros entendemos que debe ser básica, que es la propia consideración social del profesorado. Y desde luego que también es clave el distinguir cuando hablamos de autoridad con autoritarismo. En la clase es evidente que tiene que existir una autoridad, pero una autoridad bien entendida, no una autoridad como quizás vivíamos hace unos años. Una autoridad en la que, por supuesto, que los propios alumnos y también la familia forma parte de... Eso es lo que señala, señor Crespo, el final de este turno. Después ya podrá intervenir sin límite de tiempo. Seguiremos. Juana Teresa Gil es expresidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Canarias en la Escuela Concertada y bien buena conocedora de este sistema. Señora Gil, ¿quién manda en clase según su experiencia? Vamos a ver. Considero que es una pregunta un poco delicada porque lo que está en juego es la estabilidad de personas, las competencias profesionales y el futuro desarrollo de personas. Yo creo que depende también mucho de qué centros educativos estemos hablando y cuál es la generalidad. Es evidente, por todo lo que se conoce y por todo lo que se escucha, que ahora mismo el alumno está echando muchos pulsos al profesorado y es bastante complicado. Bueno, a partir de aquí ya entramos sin ese límite de tiempo, pero miren, hemos visto unos datos. El presidente de Fitapa está diciendo que él cree que se trata de casos puntuales, no sé yo, señor Crespo, si ustedes creen que esto es una tendencia que va a más o efectivamente son casos puntuales a nivel de que puede haber en cualquier comunidad. A ver, en los datos que hemos recogido en AMPE, se trata de 155 los docentes que han llamado a este teléfono, el de defensor del profesor. Evidentemente intuimos que son mucho más casos. Ahora bien, desde luego que no llegamos a un planteamiento de que en las clases no se pueda dar clase, que sea una cuestión generalizada que se está queriendo al profesor. No, no es cierto. Son casos puntuales, pero nosotros vamos incluso un poco más allá, no a nivel de tendencia, que en relación al año anterior, el curso anterior, que fueron 138 casos, no hubo mucha diferencia. El tema es que aunque fuesen 2, 3, 4 casos ya sería grave. Señor Dorta. Sí, efectivamente. 155 llamadas al teléfono, de los cuales 3 han salido, digamos, han tenido un juicio, el resto se han quedado en meramente la llamada. Parece que a usted le resta un poco de importancia al fenómeno. No, no es que le resta importancia, es que estamos creando una figura en un momento y un poder mediático en este momento por una situación que es un 0,02% de la plantilla de 25.000 de profesores. O sea, usted no ve en peligro la autoridad del profesor en nuestro sistema educativo. Es una sociedad en la que tiene alguna crispación, el alumnado de instituto sobre todo tiene las hormonas como está y muchas veces pues no tiene un control determinado. Pero vamos a ver, no debemos de dejar de reconocer que la situación de conflictividad o aumento de la conflictividad entre el alumnado y el profesorado existe y existe en mayor magnitud actualmente. Yo recuerdo, la realidad que yo viví es que cuando yo llegaba a casa, le decía mi madre, la monja esto, la monja lo otro. Y mi madre decía, pues algo habrás hecho, algo habrás hecho. Hoy en día la respuesta de los padres, y no con ello quiero culpabilizar a los padres porque estaríamos entonces buscando un culpable y no se pretende, aquí creo, buscar un culpable. Pero hoy en día hemos cambiado el concepto de quiénes somos o quiénes son las autoridades dentro del aula, dentro del domicilio familiar. Por supuesto, que nadie repunte. Eso es lo que provoca la situación actual de faltas de respeto. Sí, pero las clases y el colegio no son una burbuja. Hay un problema normalmente y se suelen dar. Yo tengo familiares que son docentes, muchos amigos también. El niño o niña o joven que ha pegado al profesor normalmente pega en casa y ha pegado o le han pegado. Hay un conflicto de violencia social que, como decía antes el representante de los padres, se ha acrecentado con la desigualdad, con la crisis. Hay un problema de comunicación a veces, de los causas de comunicación entre los padres y el profesorado. Por ejemplo, que yo tengo una hija en un instituto y otro en un colegio público también de enseñanza primaria y solo puedo ver al tutor por la tarde. Por la tarde no puedo ver a ningún profesor de forma directa. Si trabajo por la mañana, trabaja la madre, es imposible. Hay que establecer una serie de causas. Lo que yo no entiendo es que una comunidad educativa de casi 300.000 alumnos, que hayan 150 casos, que esto lo utilice un sindicato, habiendo además un decreto de convivencia, un protocolo de convivencia por la consejería, que tenga que establecer un sindicato, una figura del defensor del profesor, como que el profesor es la víctima de la violencia. No, señor. Hay elementos y procesos de violencia en la comunidad educativa. El profesor no es la víctima principal. La víctima cuando se agrede es. Eso es una cuestión objetiva. Los docentes en primaria, en la educación pública, todas las semanas estamos una tarde, no por la mañana, sino en la tarde, atendiendo a los padres. Tenemos visitas de padres. Y por supuesto que estamos abiertos ante cualquier cuestión que se nos plantee. Es decir, incluso fuera de este horario. Estamos convencidos en nuestro sindicato que debe cambiar la tendencia en cuanto a lo que es relación familia-profesorado. No podemos verlo como dos entes que tienen que ir separados. Los docentes partimos de que en un centro educativo no puede ser considerado como en ocasiones. Pero Juan Luján está diciendo que están provocando cierta alarma. O sea, les está acusando un poco de alarmista. A ver, alarmista es la realidad. Es decir, cuando un docente es capaz de llamar a este teléfono, porque hay que partir de que los docentes tenemos herramientas y las llevamos a cabo sobradamente en los centros escolares para acometer situaciones que salvamos y salvamos muy bien y tenemos muchas herramientas. Cuando somos capaces de tomar esta decisión es una cuestión muy grave. Y en los centros escolares no se nos puede considerar como aparcaniños, como en alguna ocasión se ha planteado. Los centros escolares estamos para colaborar con la familia en la educación de los niños. Nosotros de nuestro lado y la familia desde el suyo. Pero existe un tipo de educación. Señor Cres, pues que quizá está haciendo usted una reflexión que tiene más que ver con cuál debiera ser el papel del docente. Algo razonable desde el punto de vista de que usted defiende los intereses de los docentes. Forma parte de un sindicato para defender los intereses de los docentes. Pero aquí deberíamos empezar a preocuparnos más que del papel de los docentes, del papel de los padres, de cómo funciona el sistema educativo y las cosas que ocurren en el sistema educativo. Yo personalmente creo que es un asunto a considerar, pero no es un asunto grave. Es un asunto muy focalizado, muy muy focalizado. Antes se han dado cifras de que representan el 0,02%. Y muchas veces cuando nos planteamos la situación que se produce lo hacemos un poco inspirados en esos vídeos que hemos puesto y tal, que ni siquiera son de aquí, que lo que representan son situaciones absolutamente extemporáneas, que no tienen que ver con lo que realmente ocurre en nuestras aulas. Donde puede haber un problema, y yo creo que se ha reflejado también, es en cierta actitud social, cierto comportamiento por parte de los padres de desmarecer el papel de los profesores, de tender a dar más la razón a los alumnos, a sus hijos, que a los profesores. Ese sí es un asunto que habría que atacar, que habría que intentar resolver. Pero considerar que nuestras aulas en este momento son lugares de batalla campal, donde los chicos agreden sistemáticamente a los profesores, yo creo que eso es una falacia, porque solamente ocurre en algunos casos muy contados. ¿Es imposible trasladar a los alumnos ese concepto de autoridad, de respeto, si los padres no lo tienen? A lo mejor resulta que quien tiene el problema son los padres y no los alumnos. No creo que el centro educativo sea una batalla campal entre peleas de profesores y alumnos. Pero vamos a ver, yo creo que el tema del bullying al profesorado es una problemática a nivel mundial. No todos los centros hay agresiones al profesor. Hay centros, evidentemente, que hay agresión al profesorado. Hay que atajar, hay que tomar medidas. Considero que debe haber, están los de convivencia en los centros educativos, ¿no? Sí, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Se llaman así, están desde hace una década. No tiene sentido que un sindicato monte una figura de un defensor del profesor como si fuera la víctima cuando hay equipos con trabajadores sociales, psicólogos, orientadores sociales. Faltan recursos, falta más personal. Se ha quitado personal durante los años de crisis en los que Canarias se hacía la propaganda de que era pionera. Se ha quitado. Falta personal de apoyo, evidentemente. ¿El profesor y la profesora necesitan apoyo? Sí. Pero desde luego que yo no haría una comparación y, desde luego, añorar los tiempos en los que la monja daba clase. Desde luego que yo no... Hombre, vamos a decir que estamos mal. No se puede restar importancia. Vamos a ver. Yo creo que también hay muchas situaciones, y si no me corrijan quienes están más cerca del profesorado, en el que muchos de los profesores y profesadas no denuncian la situación. Pero un problema de sonido. Te van a tener que arreglar el micrófono un momentito. Pero decía Paco hace un momento que este tipo de casos no se daba con frecuencia en Canarias o apenas se daban. Sin que sirva de precedente, te voy a corregir. Paco, porque tenemos aquí algunos casos que hemos estudiado, Claudia, que hemos recibido algunas denuncias y que queremos mostrar, ¿no? Como ejemplo. Sí, exacto. Nosotros hemos escuchado la voz de varias personas que han vivido malas experiencias en el aula. Profesores que actualmente están de baja. Profesores jubilados que pasaron por esa situación y también testimonios de alumnos que han sido testigos de acoso de sus compañeros al profesorado. Estas son sus historias. Yo ahora mismo no me siento capacitada para controlarme del todo ni para no ponerme a llorar o para no flaquear en algún momento. Y para ir a dar clases a estos niños hay que ir fuerte. Y actualmente estoy de baja por recomendación tanto de la policía como de mi médico. Esta profesora da clases en un centro de las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo está de baja por las situaciones tan tensas que ha vivido con alumnos que no superan los 14 años. Cuando de alguna manera les recrimine, les digo que están reventando la presa de sus compañeros, esto es reventar, esto es reventar. Tú no sabes quién soy yo y de lo que soy capaz. Pies encima de la mesa, empezaron a comer en clase, empezaron a cantar a gritos reggaetón, sacaron los móviles, cochina, loca, huele mal, subnormal. Ella no es la única profesora del centro que está de baja. Sí, sí, una compañera tuvo que coger una baja por un problema médico relacionado también con el estrés y demás. Y mandaron a un sustituto, tuvo clase con estos alumnos en concreto y a las tres horas se fue a su casa y no ha vuelto. Un escenario que afecta a los docentes y también al resto de alumnos que no pueden recibir las clases en condiciones. Pues he visto alumnos que se le han encarado al profesor, le han tirado al suelo, le han empujado tal, le han hecho daño físico. En el instituto todas las mañanas se reían del profesor, no le dejaban hacer clase ni nada. Sí, le tirábamos orgomas o tapas de bolígrafo. Terminó cansado, se lo te digo, y ya ni nos daba clase, se sentaba ahí, se quedaba ahí un rato y todos hablando y no ha sido en caso. Hubo un periodo en que dejé de dar clase siete años, volví a los siete años, noté un cambio importante en este sentido de mayor tensión dentro del aula, mayor tendencia a la pérdida de autoridad del profesor. Inocente está jubilado y aunque en su época no había tanta agresividad, recuerda casos aislados bastante violentos. El caso de esta profesora fue una alumna que la agredió con algo en la mano, un objeto, y entonces ella al intentar apartarse realmente se cayó y se rompió un hombro, por cuestiones de notas, por cuestión de que usted me corregue demasiado. Ella a partir de entonces ya se situó en una situación bastante mala y ella pidió realmente la prejubilación. En el momento que se cruza determinadas líneas de agresividad, de violencia y demás, ahí ya no podemos hacer nada y la derivación a centros específicos debería ser automática. No tenemos por qué aguantarlo. Es el día a día de muchos docentes que a pesar de haber sufrido no pierden la ilusión por su profesión. Yo quiero volver. Yo quiero volver. Son casos particulares, específicos, que hemos recabado. Señor Crespo. ¿Cómo calculas el porcentaje, Roberto? No, no hemos calculado el porcentaje. Lo que estamos tratando de demostrar es que efectivamente este tipo de situaciones se dan, aunque efectivamente puede que la cantidad de casos no sea excesiva, pero desde luego los que son, son graves. En el año 1973, cuando yo tenía 13 años y estaba en un colegio de curas, aunque yo no recuerdo aquello con especial afecto, los chicos de la clase, chicos de clase media-alta, contrataron un kinky para que le partiera la cara a uno de los sacerdotes. Entró en clase y le partió la cara a uno de los sacerdotes. Fue un caso absolutamente extraordinario que conmocionó a la sociedad de Santa Cruz de Tenerife porque fue una cosa un tanto singular. Es verdad que el sacerdote era muy especial. Fue un ejemplo, había un testimonio, Paco, que decía que notaba el aumento de la tensión en clase. Y eso es muy científico, el notar el aumento de la tensión. Bueno, es la experiencia de los profesores. Las estadísticas que ha plantado antes, lo que te habla son de 150 casos que se mantienen desde hace cuatro años básicamente constantes. Si me permite, no se trata de una cuestión generalizada, lo dije al comienzo de la intervención. Ahora lo que no podemos es mirar para otro lado. Es decir, esta realidad está A y es palpable y es muy duro, es muy duro cuando un docente es capaz de dar ese paso, llamar a ese teléfono en la situación que está viviendo y a lo mejor pueden considerar que es insignificante 155 llamadas, pero desde luego que para nosotros no. Y aunque fuesen dos llamadas, aunque fuese una llamada es grave. No podemos mirar para otro lado. Es una realidad. Y la realidad es que sobre todo tenemos que buscar soluciones. Lo que estamos consiguiendo con este debate es desvalorizar una vez más el trabajo del profesorado. Para nada, para nada, para nada. Porque estamos... Natalia, yo ahí tampoco estoy de acuerdo contigo y como moderador tengo que decir que en este debate no estamos desvalorizando absolutamente nada. Yo creo que lo que hay que reivindicar es más atención a los profesores. Lo que hay que reivindicar es más respeto para los profesores. Si hubiera mayor valor al profesorado, entonces no se sufrirían o no se sufrirían las situaciones que acaba de trasladar esta profesora. Lo que yo estoy planteando aquí hoy, yo le he hablado para venir aquí con 10 o 15 profesores. No cuestionamos si lo que ha dicho el profesor es verdad, es veraz o no es veraz. Y incluso le damos la fiabilidad a un menor que puede tergiversar o manipular la situación que ha podido pasar en clase. Eso no es darle valor a un profesor. A padres y madres que hagan eso y a padres y madres que lo llaman. A mí me llama la profesora. Una profesora que no había visto en mi vida del instituto de mi hija el otro día me llama y... La presunción de veracidad hay que dársela al profesor. Por eso se habla de autoridad. Por eso se le atribuye la condición de autoridad, porque cuando un policía que tiene la condición de agente de autoridad, se cuestiona a un policía su veracidad. De hecho se le da mayor veracidad. Y la palabra del agente de la autoridad prevalece sobre la ciudadanía. ¿Por qué los padres no cuestionamos la palabra del profesorado? Concluye, concluye Natalia. Natalia, la apología de la ley morosa la puede hacer. Juan, si esto no lo apoya. Un momento, Eusebio. Vamos hablando de la ley morosa. Juan, Eusebio. Yo quería... Natalia, por favor, vamos a escuchar a Juan y a Eusebio. Yo quería decir, me siento aliado. Y usted con familiares directos que dan clases. Lo que yo digo es que hay equipos de orientación pedagógica ya. Que hay un protocolo de la Consejería de Educación Pública. ¿No va a haber un defensor pedagógica? ¿Me puedo explicar? ¿Hay un defensor pedagógica? ¿Puedo hablar un minuto? ¿Puedo hablar un minuto? ¿No tiene ninguna función para el apoyo a los docentes? ¿Puedo terminar? Sí, yo creo que puedo. ¿Puedo terminar? Por supuesto. Lo que yo digo es que me parece un error de ustedes. Yo es que me puse de los nervios cuando leí todo el informe de ustedes y el planteamiento de un profesor que pierde la vocación porque le roban el móvil es lo que destacan en clase. Hay una serie de equipos. Hay falta personal de apoyo, sí. Pero no se trata de que de forma clandestina que se llame a un teléfono. Esto es un problema colectivo de convivencia, de comunidad universitaria. No es un tema que el profesor sea víctima. ¿Por qué hay que hablarlo de forma clandestina? Coincido plenamente contigo. ¿Qué pasa? Que haciéndolo de forma clandestina y con el teléfono un sindicato puede crecer en afiliados. Estupenda la estrategia por parte del sindicato. Pero es un problema de la comunidad educativa. Exacto. Un momento, ya no le contestas. Eusebio, ya no le contestas. Coincido plenamente contigo ya que si hay una repunte hay que tener una solución. La solución tiene que pasar por la administración. No tiene que pasar por el sindicato y que esté protegido el afiliado de ese sindicato. El otro no. Es que es absurdo eso. Y si ahora mismo nosotros como representantes de padres y de alumnado creamos la figura defensor del alumnado, a lo mejor puede estar bien vista porque yo puedo traer 20 casos que tengo semanalmente aquí de profesores. De profesores, déjame un momento, de profesores que castigan de forma colectiva, de profesores que aborrecen a alumnos, hacen aborrecer alguna asignatura, pero esto que crearía crispación y eso no es el objetivo. No es el problema, que existe un órgano administrativo que defiende los intereses de un colectivo. Ese es el problema o el problema es la situación de agresividad que hay en las cárceles. Pero nosotros estamos, desde que se creó esta figura, el defensor del profesor en AMPE, nuestro objetivo no era para nada cara a nosotros. De hecho, cuando se llama a este servicio, ni se pregunta si se es afiliado a AMPE o no, puede llamar cualquier docente. Es más, la primera pretensión ya tiene salida, que era el que este servicio dejase de existir, porque entendemos que tiene que ser la propia empresa, en este caso la Consejería de Educación, la que asuma este servicio de atención, psicológica de atención letra, perdona. Y justo es lo que hace 15 días la consejera se comprometió en sede parlamentaria, que la propia consejería lo asuma, porque es quien debe hacerlo. Aquí no estamos hablando de eso, aquí no estamos llevando al extremo las cosas, ni haciendo publicidad ni nada, cuestiones como las que se han planteado, todo lo contrario. Lo que estamos buscando es intentar mejorar la situación, la consideración social del profesorado, porque por ende va a ayudar a toda la sociedad, y ahí es donde tenemos que poner las tintes. Y yo creo que este debate es muy rico, es muy rico que pensemos diferente, porque así nos enriquecemos evidentemente. Ahora bien, el objetivo debe ser claro, y tenemos que ir en la misma línea, y que la línea es mejorar la educación en nuestra tierra. Pedro, vamos a ver de nuevo otro caso, en la misma línea, una profesora que se siente en principio desasistida, en primer lugar, sin apoyo por parte de los padres, en primer lugar, de una alumna. La alumna la acusa de haberla insultado, de incluso haberla golpeado en la cabeza, ella niega rotundamente los hechos, pero recibe usted, María, la vamos a llamar así, porque no quiere que se la reconozca, lógicamente. En un momento dado usted, sin conocer, sin que sus padres, los padres de esta alumna, le pregunten su versión, usted se encuentra con una denuncia sobre la mesa, ¿verdad? Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, bueno, esto fue, si no es el caso muy grave, pero sí es bastante delicado, porque ningún docente se presenta en su puesto de trabajo para encontrarse con este tipo de situaciones. Un día estaba en el aula, en un curso medio de primaria, no voy a especificar el curso, y estaba haciendo una prueba objetiva. Cuando me estoy pasando por los pasillos de la mesa, me doy cuenta que una de las alumnas, pues, tiene un ejercicio, pues, incorrecto. Entonces, en mi afán de ayudarla, le dije que lo corrigera, porque no se la está viendo el ejercicio, sino de otra forma. Y seguí continuando con la prueba objetiva, continué las clases ese día, un día totalmente normal. Bueno, fue mi sorpresa que al día siguiente, vuelvo a mi puesto de trabajo, y me encuentro con que me llaman desde la dirección del centro, y la directora, pues, me presenta un escrito de los padres de dicha alumna. Y, nada, me dice la directora y, bueno, el equipo directivo en general, que los padres han presentado un anuncio en el cuartel de la voz civil, y me enseñó el escrito, en el cual se me acusaba de haber golpeado a dicha alumna y haber insultado a otros compañeros en el año. O sea, que usted se encuentra frente a un proceso, no solo interno en su centro de enseñanza, sino judicial. Efectivamente, Roberto. Sí, me encuentro en un proceso judicial. De hecho, el juez archivó el caso porque, por falta de indicios, no hay elementos que indiquen que eso sucedió, y directamente lo archivó. Todo ha supuesto, pues, pérdida de ánimo para seguir ejerciendo mi función docente, estar asistiendo a psicólogos, a profesionales. ¿Solo por este caso, María, o se juntaron más situaciones parecidas? Hombre, en general, la actitud de los padres últimamente está siendo un poquito delicada en contra del profesor. A mí me gustaría que quedara claro que los profesores no vamos al centro a encontrarnos con este tipo de situaciones. Los profesores vamos al centro a educar, a enseñar, a impartir nuestras clases, que es lo que realmente nos hace ilusión y lo que realmente disfrutamos. Pero en ningún caso vamos a encontrarnos con una denuncia falsa, con falsos testimonios que han sido probados, que han sido falsos. Y, bueno, pues, esta es la situación que nos estamos encontrando. ¿Ha tenido alguna conversación con los padres de esta alumna después de esta situación? No, directamente, ellos no han querido hablar conmigo. Directamente presentaron la denuncia esa misma noche, le he escrito en la dirección del centro. En ningún caso vinieron a preguntar qué había pasado, cuál era mi versión, qué había sucedido. Nada, ellos directamente pusieron el hacha de guerra y ahí se quedó todo. ¿Sigue usted dando clases, María, ahora mismo? Sí, por supuesto. Yo sigo siendo muy profesional. De hecho, llevo 15 años en la profesión, que no soy nueva. Yo veo cada año que esto va, como dice Pedro, pues, va en aumento. ¿Pero usted se siente desasistida, desautorizada de cara a sus alumnos? No, no. ¿Entiende que la tensión es mayor? No. ¿O aunque este caso se haya producido, usted se mantiene con la autoridad que debe tener? Sí, no, perdón. Yo me siento desautorizada con mis alumnos. Me siento desautorizada con los padres de los alumnos. Yo, mis alumnos, gracias a Dios, tengo una muy buena relación con ellos y mis clases las doy bastante bien. Yo aprendí bastante. Y la verdad es que esto no tiene sentido ninguno, porque son los padres los que nos me comunican. O sea, María, que entiendo que usted, de alguna manera, se siente fuerte, se siente reforzada ante los alumnos, ante su clase, donde usted trabaja día a día, pero quizá indefensa frente a los padres. Sí, efectivamente. ¿No encuentra aliados en ellos? ¿No encuentra un aliado en los padres para la educación de los hijos? No, no vamos a generalizar, porque hay muchos padres muy coherentes que ven cuál es la realidad del docente y a lo que nos dedicamos. Pero también hay otros muchos padres que no nos ven como el maestro que pasa cinco horas al día con su hijo o su hija, en función de sacar un futuro de ellos. No ven todo lo contrario. O sea, es una cosa increíble, porque es que es náudito. María, nos quedamos con esa reflexión que les voy a trasladar a los representantes de los padres de alumnos. Gracias por contarnos su historia. María, por acompañarnos esta noche. Buenas noches. ¿Han dejado los padres de colaborar con los profesores, de ponerse del lado de los profesores? A ver, me alegro que al final me matizara, porque no es la generalidad. Hay de todo, evidentemente. Lo estamos diciendo desde el principio, ojo, lo ha dicho Pablo, lo estamos diciendo. Pero no es la generalidad, pero efectivamente hay que atender estos casos porque se van produciendo y desde luego a mí me da la sensación de que, por lo menos, si no en mayor cantidad, en mayor eco, aunque ahora Paco a lo mejor nos corrige, pero tienen mayor eco que antaño. Teresa. Es lo que te decía, que no es la generalidad. Hay de todo y el alumno disruptivo. Pero ha dejado, en general, usted percibe una tendencia de que antes el padre, y a lo mejor es equivocado, antes el padre, y alguien lo ha dicho por aquí, a pies juntillas creía al profesor y decía, adelante, lo que haya que hacer. Y ahora, ¿no? Ahora se le cuestiona todo. Eso también era un poco una dictadura. Yo creo que también tenemos que poner encima de la mesa y escuchar a nuestro hijo. Evidentemente, lo que yo pueda hablar con mi hijo, voy a estar también respetando la figura del profesorado. No le voy a quitar del todo, pero sí voy a contrastar. El alumno disruptivo ha existido siempre y la violencia existe en todas partes de la sociedad. ¿Por qué no iba también a existir en el aula? No solamente es una violencia física de la que estamos hablando, también estamos hablando de esa violencia verbal o incluso de actitud del alumno hacia el profesorado. Eso también hay que matizarlo y tenerlo en cuenta. Esta profesora es que a quien teme parece temer, por lo menos en este testimonio, es a los padres más que a los alumnos. A ver, cuando un profesor ya tiene que ir a hablar con jefatura de estudios, con dirección o en este caso con la figura del defensor del profesor, es porque ya todos sus recursos pedagógicos ya los ha puesto en marcha. Entonces yo creo que sí que son aspectos a tener en cuenta, son aspectos a estudiar y aunque sean cosas puntuales hay que trabajar sobre ello. Y el respeto, perdón, que no me has hablado del respeto. Ahora sí. Nosotros entendemos que esta profesora en este caso, pues a lo mejor no acudió correctamente a la consejería, que es digamos la que tiene que proteger a esta profesora. Si es un caso puntual con un alumno, la respuesta de ella después es una versación hacia los padres. O sea, ella después generaliza hacia los padres. La administración es la responsable legal de... O sea, la ley de educación establece que la administración es la responsable del deber de cuidado, que se tiene que tener y de respeto en las aulas y en los centros educativos públicos. Así lo recoge la ley. Incluso cuando se inicia un proceso penal, porque claro, aquí nos estamos olvidando de dos vertientes, nos estamos planteando cuál es la responsabilidad. Cuando se habla de autoridad, también es que a lo mejor no se ha delimitado el concepto. Pero bueno, cuando se habla de autoridad, la autoridad significa que son los alumnos y los padres o el alumnado y los padres quienes deben de demostrar que esa situación de agresión o de lo que sea en su caso, se ha producido. No es el profesor quien tiene la carga de la prueba, es el alumnado quien tiene que demostrarlo. Pero Natalia, ese no es el debate. Realmente el debate no podemos convertir cada cuestión que se produce en un debate judicial. De hecho, cuando se comentaba antes por qué hay cada vez más tensión en las aulas, por qué continuamente tenemos más conflictos de este tipo, porque todo se tiende a judicializar, porque los profesores tienden a judicializar sus problemas, porque los padres tienden a judicializar los problemas. Todo el mundo, todo el mundo. Y eso, y eso, no, yo no creo que sea positivo. Yo creo que lo positivo, yo creo que lo positivo, sí, vamos a ver si puedo. Yo creo que lo positivo fundamentalmente es conseguir que haya un entendimiento y que cada uno suma su papel. El papel de los padres debe ser reforzar la autoridad de los profesores en las aulas. Ese debe ser el papel de los padres. Y el papel de los profesores debe ser considerado a los padres como aliados, no como enemigos. La señora que ha hablado antes, María, se ha referido a los padres como personas globalmente que atentaban contra el funcionamiento de su clase. Y encima ha ocurrido una cosa muy chocante, que es que se ha referido a usted, señor Crespo, como Pedro. ¿Lo conoce? ¿Sabe usted quién es? Yo no he oído eso. Yo sí lo he oído. Ha estado citando a los padres, a los padres, a los padres, a los padres, a los padres. Y yo creo que no se puede generalizar con los padres tampoco. Lo que no se puede plantear es que una víctima sea al final la acusada. Es decir, vamos a ver de qué estamos hablando. Es decir, vamos a ver de qué estamos hablando. Un profesor que es agredido es una víctima. Y un profesor que es agredido, como cualquier ciudadano, tiene su derecho a llevar todos los padres. No podemos extrañar que cuando un profesor, como ocurrió en un caso reciente, cuando un profesor es agredido y cuando un profesor es agredido, no se puede cuestionar que tenga la posibilidad de ir al juzgado. No se puede cuestionar. Hay un problema social de violencia y ha crecido la violencia. Y hay un sistema en las leyes educativas últimas que se han hecho van en la línea de promover la competitividad, la competencia. Un sistema cada vez más agresivo en la línea de la demanda del mercado laboral. Ya no se valora el pensamiento crítico. Eso es por un lado. Por otro lado, algo en lo que vamos a estar de acuerdo todos y todas aquí seguramente. Una escuela de padres y madres. Me gustaría que lo pidieran más desde el sindicato. Más allá de ponerle el abogado al profesor. Con esa propuesta paramos un momento. No promovemos más escuelas de padres y madres en lugar de... Escuela de padres y madres. Es una propuesta. Pero, Mavi Arteaga, yo estoy seguro de que las personas que están participando ahora mismo a través de redes tienen más propuestas y una percepción o más de una percepción clara sobre este tema. Bueno, sí, aquí en las redes sociales, muy buenas noches. También, pues, diversas opiniones, Roberto, las que podemos encontrar, las que nos están llegando. Les voy a contar algunas de ellas. Por ejemplo, desde la isla de Tenerife, Amalia nos cuenta si los padres no saben educar ni transmitir valores que se puede esperar. La sociedad se está convirtiendo en una selva, dice, y sálvese quien pueda. Esto, Amalia, desde Tenerife. Por otra parte, desde Gran Canaria, Dolores, dice, hay niños, padres y profesores. Ni los unos son tan buenos ni los otros tan malos. Esto nos lo dice, como digo, María Dolores. Y por otra parte, también desde Gran Canaria, Carmen dice, el alumnado se sabe muy bien sus derechos, pero muchos de ellos no quieren saber sus obligaciones en el aula. Respeto mutuo. Estos son algunos de los comentarios y son muchos, muchos los que nos llegan esta noche con este tema tan delicado aquí a la redacción. Vamos a hablar ahora con otro ejemplo de profesional, un ejemplo de profesor que, miren, nos puede trasladar su experiencia sabiéndose en la lista del top ten de mejores profesores de España, concretamente en dos de estas categorías. Loida González es profesora del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Lajares en La Oliva, en Fuerteventura. Hola, Loida, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Bueno, antes que nada, felicidades por estar en ese top ten, todavía no se ha dado el premio, creo, pero ya está usted entre los diez mejores de toda España. Además, en dos categorías, ¿verdad? Educación infantil es una y la otra, ¿cuál es? La otra es por educación primaria. La verdad es que estoy contenta porque Canarias está representada ya no solo por mí en infantil y primaria, sino por otros compañeros en diferentes niveles. Claro, ante ese reconocimiento, estoy seguro de que usted se siente respaldada en principio en su actuación por parte de los padres y respetada por los alumnos, ¿o no siempre? Bueno, lo primero es que no se puede generalizar. La verdad es que tengo una suerte de que en el contexto en el que está mi centro, el CEI Blasares, pues la verdad es que tenemos en general una buena participación e implicación por los padres y por los alumnos. Eso no quita que a medida que el centro crece y tiene un mayor número de alumnados, evidentemente los conflictos tienden a crecer. Lo que no quita que nunca llueva a gusto de todos, pero sí es verdad que en general estamos muy, muy contentos. Y en su opinión, ¿cuál es el papel del profesor ahora precisamente en esta época en la que estamos? ¿Cree que se tiende a una mayor democratización, que es lo que se pretende, en el papel de la autoridad, sobre quién debe mandar en clase? ¿O no? ¿O en su opinión hay un papel de autoridad ahí a la que el profesor no debe renunciar en ningún caso? Bueno, desde mi punto de vista, esto hay que mantener un equilibrio, ¿no? Porque, vamos a ver, es verdad que hay casos en los que intentamos innovar y poner, por ejemplo, metodologías nuevas y es que a todos los padres, pues de entrada, les produzca un chico o no lo entiendan. Entonces, también es tarea nuestra, pues tener un poco de psicología y centrarle también a los padres. No siempre es difícil, siempre es fácil. Entonces, hay que saber también llegar a ello. Pero es verdad que de una época para acá, sí estamos notando como que hay un intrusismo en nuestra profesión. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, con mi elección, por ejemplo, de metodologías que llevamos en el centro. Yo, por ejemplo, soy también la directora. Entonces, nos reunimos todos nosotros y, por ejemplo, este año hemos empezado con unos proyectos novedosos en el centro. ¿Qué ocurre? Que no son todos, ¿no? Quiero insistir en que no hay que generalizar. Pero es verdad que hay veces que hay padres, pues que tienden a decirte cómo tienes que agrupar a su hijo en la clase, que por qué no lo sentaste con su mejor amigo o en base a qué has elegido esta editorial y no la otra o este proyecto y no el otro. Entonces, insisto, es tarea nuestra también saber llegar a ellos y un poquito también que se pide por parte del profesorado, pues, respeto, ¿no? Yo creo que se está perdiendo un poco también. Loida, perciba un poco de autocrítica, ¿eh? Dentro de lo que está diciendo, porque por un lado dice, oye, efectivamente hay gente que a lo mejor efectivamente se mete donde no se tiene que meter o a lo mejor puede haber un exceso de implicación, pero también reconoce que hay compañeros a lo mejor que es que tampoco saben llevar bien el tema. Por otro lado, ¿no? No es fácil, insisto, vamos a ver, en muchas ocasiones también influye cómo te pueda venir un padre, porque a lo mejor tú tienes una actitud muy positiva, pero hay veces, pues, situaciones que tengan en casa, cargas que tengan en el trabajo, que todo se puede entender. Y hay personas que no saben separar eso y te utilizan también para descargarte, es lógico. Nosotros no solo somos maestros, somos psicólogos, somos consejeros, entonces, e incluso, bueno, si le añades a la sociedad que hay muchos padres separados y los abogados, los abogados, perdón, los jueces, nos han utilizado para entregar a su hijo a la hora de la salida del centro. Nos hemos visto muchas veces que un padre no ha querido entregarle el hijo al otro y los que estamos de mediadores somos nosotros en el centro. Oiga, ¿usted entiende que haya profesores que hayan llamado a ese teléfono? ¿Cree que es la vía más adecuada? ¿Cree que es una vía para solucionar ese teléfono de queja de denuncia? Yo puedo entender que se puede recurrir cuando se han agotado todas y cada una de las medidas. Lo primero que siempre insisto es el diálogo. Cierto es también que yo solicito desde aquí, si fuera posible, los centros necesitamos de un psicólogo en los colegios. Cada vez nos encontramos con problemáticas más complicadas que nosotros podemos abordar hasta un punto, pero que hay profesionales que están ahí para guiarnos y darnos pautas, evidentemente. Entonces, si tuviéramos un poquito más de recursos sería más sencillo. Loida González, majorera que lleva su Colegio de Educación Infantil y Primaria en Las Jares, de Loiva en Fuerteventura, estar en el top 10, en los 10 mejores de España en dos categorías. Mucha suerte, a ver si ganamos por lo menos en una. Muchas gracias. Venga, mucha suerte y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y si en dos categorías, pues mejor. Pedro. Sí, yo creo que compartiendo muchísimo lo que plantea la docente, yo creo que la clave debería ir en la línea de aumentar esa relación familia-profesorado. ¿De qué forma? Cuando los profesores convocamos a los padres a una reunión, la asistencia está en torno al 20%. Es decir, ¿cómo vamos a ir de la mano? Es decir, nosotros educamos también en la no violencia, en la tolerancia. Hay que implicarse sin pasarse, pero tampoco dejándolo de lado. Pero miren, las nuevas tecnologías nos traen muchísimas ventajas, pero también, atención, la maldición del chat de padres para muchos profesores, desde el punto de vista de profesores. Claudia. Pues sí, ya sabes, el WhatsApp, que tanto lo solemos utilizar también en este caso. Los grupos de WhatsApp, que probablemente muchas personas de las que nos estén viendo sean participes de alguno de ellos, entre padres y madres, que, bueno, pues lo forman, pues prácticamente es algo cotidiano en los cursos escolares de hoy en día. Es una herramienta que algunos docentes utilizan para tareas o comunicados y que otros, sin embargo, pues lo ven como algo, un auténtico infierno, algo completamente diferente. Ya que opinan que se utiliza también como una fuente de crítica hacia ellos mismos y hacia su tarea docente. Salta como un rumor, aquello acaba haciéndose una pelota de nieve tremenda y, bueno, lo que le llega al final al padre o del padre al hijo al revés es, vamos, totalmente diferente a la realidad de las clases. No, hay veces que en los grupos sí que los padres, pues, se pasan un poquito y hay que controlarlo. Creo que es una buena herramienta de comunicación siempre y cuando se utiliza sin fanatismo y sin extremismo. Las mencionadas críticas que se generan en este tipo de grupo, ¿son siempre destructivas o en muchos casos son simplemente opiniones? Si lo usan para temas, digamos, que aporten, pues bien, pero es que la mayoría son tonterías. Los grupos de WhatsApp en sí no son malos, ¿no? Pueden ser una herramienta muy útil para, pues, para compartir experiencias entre padres, alumnos y temas de profesores. Yo me he enterado de que han insultado a los profesores por los grupos de WhatsApp. Los chat masivos son un arma peligrosa que en ocasiones puede sembrar dudas o propagar rumores afectando a la salud de los docentes y en ocasiones al bolsillo incluso de los padres. Un claro ejemplo es el de una mujer que fue condenada a pagar una multa de 630 euros por efectuar una acusación precisa y directa de un hecho delictivo en relación a la profesora de su hijo. Pero los padres tampoco se libran. Algunos de los componentes del grupo puede verse incluso afectados al tomar la decisión de abandonarlo, al sentirse saturado por el tipo y la cantidad de mensajes enviados, sufriendo incluso críticas a su vez por no pertenecer a él. Lo que antes eran corrillos en las puertas de los colegios ha dado paso a un foro que en algunos casos se utiliza también con un doble lenguaje. Delante del profesor se dice una cosa, pero luego a través de las redes sociales otra completamente diferente. Con todo esto, sobre la mesa lo que nos preguntamos esta noche es si son perjudiciales los grupos de WhatsApp que forman los padres de hoy en día. Roberto. Ay, el WhatsApp. Claro, el profesor no está dentro, ¿eh? Solo faltaría que tuviese que estar dentro, no tendría tiempo para otra cosa. Teresa. Yo creo que el salto ha sido sustancial porque desde mi punto de vista creo que los grupos de WhatsApp son más para padres con niños más pequeños que del caso que estábamos hablando de la violencia, ¿no? La violencia sucede en secundaria más que en primaria y el tema del WhatsApp sucede más porque es cuando estamos más implicados en la educación de los chicos y es cuando más relación tenemos con los padres de otros chicos. Sí, pero quizá en infantil lo que se ve es una mayor sobreprotección de los padres puede ser, a lo mejor porque algunos son novatos. Pero terminan haciéndole los deberes a los chiquillos, pasándose, el niño no se concentra en clase porque sabe que el padre o la madre por el chat le va a preguntar. Entonces, por eso digo yo que hace falta educar más a los padres y a las madres. Evidentemente es que hay muchos errores en el funcionamiento de padres y madres, pero muchas veces se convierte en eso, que el chiquillo no atiende en clase lo que tiene que hacer mañana porque ya se lo va a preguntar a la madre. La experiencia nos dice que la nueva tecnología es una herramienta que ha venido muy rápido y que, bueno, que hay que utilizarla con mucha cautela. Nosotros por experiencia hemos tenido casos de los que se han nombrado y hemos tenido que incluso corregirlos porque se ve muchas veces lo bueno, como decía antes, se habla de lo malo, pero de lo bueno no se valora. Entonces, eso es la tendencia que tenemos. Lo que sí que es que hoy en día tenemos una sociedad más democrática, todos tenemos derecho a saber la otra parte de lo que está haciendo y no tenemos que ver un punto de vista ni judicial ni, digamos, de forma... Claro, el viejo observio en ese grupo de WhatsApp está en que de nuevo se puede desautorizar de nuevo al profesor o de alguna manera, pues, cuestionarlo constantemente, con lo cual, ese apoyo que necesita, ¿no? El problema de fondo sigue siendo el mismo. El problema de fondo es que la educación de los chicos es una competencia combinada, conjunta, de padres y de profesores. Tienen que participar en la educación de los hijos formando parte de un equipo conjuntado. Si la mitad de los profesores están preocupados del comportamiento de los padres y la mitad de los padres están preocupados del comportamiento de los profesores con los hijos, no se va a ningún lado. Al final, la única solución a este problema no pasa ni por establecer medidas más restrictivas en las clases, ni por hacer así para que surja de repente una autoridad que caiga del cielo sobre los profesores. La única medida es entender que padres y profesores son aliados. Es que no hay otra opción, no hay ninguna otra. Todo lo demás que digamos es agua borraja. Es como funciona la comunidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la clave. Es que sin duda, es que si nos fijamos en las distintas intervenciones, eso es lo que coincidimos. Es el denominador común. Sin duda. Y ahí está la clave. Yo creo que por ahí es donde tenemos que ir. Pero no, pero sin dejar a un lado, sin dejar a un lado la realidad, pero que son dos cuestiones diferentes. Pero la realidad tú lo has comentado. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar? La consideración social del profesorado. ¿De qué forma? Que vayamos de la mano, como muy bien dice. Pedro, la realidad de vuestras estadísticas es que este problema no ha crecido en los últimos cuatro años. Cuatro años sin crecer. ¿Dónde estaba AMPE cuando se propuso...? ¿Puedo hablar? ¿Estaba hablando? Es que estaba hablando. Dale, vamos a dejar que termine esto ahí. ¿Dónde estaba AMPE, por ejemplo, cuando se... Pregunto, porque no lo sé. Cuando se pidió y se promovió la asignatura de educación para la ciudadanía, una educación en valores sociales, de convivencia, y el gobierno del PP la echó para atrás. ¿Qué hizo AMPE? ¿Sería interesante saberlo? ¿O sería interesante que el próximo comunicado que hagan del informe pongan en titulares algo que ponen en el... Pero bueno, sugerencia a las que quieran. No, sugerencia. Una sugerencia a las que quieran. Está hecha la pregunta. Como periodista, como periodista quería sugerirle un titular profesional. Está hecha la pregunta. ¿Podrían titular algo que tiene el informe? Es que necesitamos más recursos en los equipos de orientación. Lo dicen ustedes en el informe. En vez de titular, suben las agresiones a profesores en Canarias. Es una recomendación periodística. Dos cuestiones. Primera... Mala recomendación porque tendría menos audiencia, evidentemente, que la que ustedes hicieron. Es una cuestión. Una cuestión. Los equipos de orientación no, porque su competencia no es para lo que estamos hablando. Son competencias diferentes. Sí, para eso. No, los equipos de orientación no tienen esas funciones. Para la convivencia. Son otras. No. La convivencia escolar, la mediación va a nuestro nivel. No es función. No es función de un equipo de orientación. No. Pero a lo que voy, por supuesto que tienen que mejorar la cuestión de valores en los centros. Por supuesto. Y ahí estamos nosotros. Pero siempre, para que tenga efectividad, tenemos que ir de la mano, como muy bien dice. Porque si no, no podemos enseñar una cuestión en las aulas y ver otro diferente en la casa. Pero antes me gustaría, Pedro, me gustaría que escuchásemos también un ejemplo de otro lado. Porque hemos visto profesores que han tenido problemas. Oye, pero a veces son los padres, Claudia, y estás acompañada de una madre, la que tiene este tipo de problemas por el otro lado, ¿no? Sí, nos vamos al otro lado, a la otra cara de la moneda. Estoy con una de esas madres que se implican. Bueno, hablábamos antes de esta vertiente. Es una de esas madres que se preocupa por la educación de su hija. Y bueno, pues critica quizás a lo mejor determinadas actitudes o determinadas maneras de educar de algunos profesores. En el caso de su hija, por ejemplo, pues no estás de acuerdo con una profesora en concreto. Vale. Buenas noches. Yo te lo aguanto, así que no te preocupes. Vale, gracias. Buenas noches. Ante todo, felicitarlos porque la verdad que es un debate bastante enriquecedor que en cuestión de horas no creo que lleguemos a muchas conclusiones. Los recortes en su momento hicieron daño. Hay profesorado que está quemado, pero también hay profesorado que hay que actualizar. El tema de los padres cuesta muchísimo implicar a los padres. Y en tu caso, exactamente, porque tenemos muy poco tiempo. Exacto. En mi caso en particular, afortunados y desafortunadamente he estado en todos los roles. Como AMPA, como madre, como profesional, como alumna y sobre todo como madre. A veces existe un protocolo de actuación para cada situación. Y a veces, durante el transcurso de ese protocolo, se pierden las formas y la comunicación. Está claro que dentro de las aulas tiene que haber un mínimo de convivencia, de respeto. ¿No? ¿Estás queriendo decir que a lo mejor a alguna profesora o profesor le faltó el respeto a su hija? A ver, esto es una situación de todos. No se puede generalizar. No solo el profesor es el culpable, no solo el padre es el culpable, no solo el alumno es el culpable. Pero sí es cierto que hemos pasado de un extremo a otro demasiado rápido. ¿En su caso se sintió indefensante el profesorado al defender a su hijo o a su hija? En mi caso en particular, siendo una alumna responsable, tranquila, estudiosa, sí. Porque yo cergué el protocolo, dada la situación y la comprensión que he tenido toda mi vida, durante 10 años he estado ligada al tema AMPA y educacional. Sí, pero exactamente ¿qué fue lo que le ocurrió? Para los que están en casa no puedan entender. Realmente fue que lo típico, las notas, las evaluaciones, llevan su libro de evaluación, mi hija aprobó, aprobó su asignatura y a la hora de pasar las notas al ordenador, la tutora se equivocó, tutora o tutor en su momento se equivocó. Cuando verbalmente mi hija me lo comenta, de una de las sustitutas, porque también ese es otro tema. ¿Usted pidió explicaciones y se las vieron? Exacto, mi hija me dio las explicaciones, yo fui a hablar con las personas indicadas, fui subiendo escalafones, ya no se podía hacer nada porque ya se había pasado un tiempo, un tiempo estipulado, que a mí no me lo habían dictado. Eran unas décimas. Para mi hija son importantes porque ella se las curró en su momento. Para una persona que quiere estudiar una carrera donde le exigen un alto índice académico, le truncó su futuro. ¿Se lo vieron? ¿Se lo truncó? ¿No pudo estudiar? ¿Por esa nota en concreto no pudo estudiar lo que hizo? No, ella estudia y todo. Pero la importancia es que tiene unas décimas en un expediente académico. Y siguiendo el protocolo. En este caso, ¿por qué le aseguraron que había sido un error? En este caso en particular, se siguió el protocolo, se hizo lo que se tenía, se habló con quien se tenía que hablar, pero ya cuando se iba a tomar la medida adecuada, verbalmente, ya era demasiado tarde. ¿Y entonces no la cambiaron? Inclusive, no, la nota no se cambió. Inclusive, prometieron verbalmente que esas décimas iban a ser recuperadas a posteriori. Lamentablemente esas décimas no fueron recuperadas porque a la hora de pasar el periodo de transición de un suplente a su tutor y otro suplente. Porque la verdad que hemos tenido una suerte. Sí, algo de inestabilidad ahí. Sí, bastante inestabilidad a la hora de tener los suplentes. Maite, con usted terminamos el debate de esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros. Bueno, digo mal, no exactamente, porque hemos trasladado este debate, mantenido en tono serio, en el que hemos logrado incluso algunos puntos de partida, yo creo, de acuerdo, interesantes, a otro tipo de debate, un poco más, van a verlo ustedes mismos, en nuestro comité de sabios. ¡Tapanaguas, amigos! Aquí Paco el Huanchi y el Molo. ¿Qué dice el hombre? ¡Mándale con gocio! El alumno le insulta al profesor, hasta le pega, pero Cristiano. Cuando los profesores se quejaban a los padres, nosotros teníamos miedo a nuestros padres que nos dijera algo. No me dejaban entrar a la casa hasta que no llegara a mi base. Cuando llegue tu padre te la gana, sin vergüenza. Gorfo, cuando llegue tu padre te la gana. Antes era docente y era reconocido. Ahora es acusado, ahora es perseguido, ahora ha observado. El profesor nada más que hablaba, ya estaba uno sentado quieto ahí. El respeto solo era muy bonito. Sí, la verdad. Solo ya sabíamos lo que tenía que hacer. Estaba en la fila y tenía los pisillos así, temblando, temblando. Pero bueno, al final aprendía. Y se pone la mano, y al poner la mano, tú sabes que ella te mandaba con la regla en la mano. Y yo quité la mano, pero le llegó la regla y al muslo a ella, y estuvo con el pie levantado más de media hora. Y a veces eso funcionaba, aunque hoy en día es maltrato, como dicen ellos. Un golpe a tiempo vale un millón. Y antes tenías que rezar que tu padre, que tu padre no se enterara que el profesor te pegara, porque te llevabas otra. Mira, hemos crecido, hemos estudiado, hemos trabajado, y no tengo ningún trauma. Fíjense que si el profesor llegara a corregir al alumno, le va a costar el sueldo, el puesto, y posiblemente la cárcel. ¿Y las madres son peores que los niños? Sí, sí. Porque van hasta a pegarle a los profesores y a faltarle al respeto de que vamos a hablar. Le cree todo, y no hay que creerle mucho a los niños. Yo se lo decía a mi padre, y dice, ¿algo harías tú verás? Si te portabas mal, cogía mi padre y la cegueta hacía, ¡sa! Cortaba la bicicleta, andó, se asomaba, hacía así, y dice, ¿la ves? Pues ahora te jode. Mamá, mamá, el profesor me pegó, poco te dio. Pero es que tú ves normal que los profesores de antes le pegaran a los niños, eso no estaba bien. Hombre, hay algunos profesores que se pasaban. Siete por dos, veintiuna, ¡tri! El profesor se pasa la hora diciendo, cállate, siéntate, escucha, atiende. Pero mire, te diste unas mechas hoy, que tiene el pelo a su lado. Sí. ¿Y eso? ¿Cómo la...? El Tenerife perdió. ¿Sabes lo que te digo, compañero? Con esta nos vamos, hay que darle con gofio. ¡Viva el foco! ¡Viva el foco! ¡Viva el foco! Te dejaron, te dejaron más joven. Sí, la verdad que sí. Bueno. Te favorece mucho. ¡Chao! Tengo que ir a hacer la tarea, compadre. Y que el cofe te acompañe. Adiós, amigo. Vamos a acabar un fisco para que salgan a Sevilla. Bueno, una forma distinta, con mucho humor, como han podido ver, con la sabiduría popular de las personas mayores también, de tratar este asunto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche, en esta nueva edición del Foco, que continúa con otros temas interesantísimos. Bueno, fíjense, en nuestra sección fuera de foco, vamos a hablar de las personas sin techo. Y del camino que han hecho muchos, el recorrido que han hecho muchos, Claudia, para desde ese punto tan difícil poder salir adelante. Poder salir adelante y muchos lo han conseguido, otros muchos siguen intentándolo. Estoy acompañada ya de Manuel, que está muy bien acompañado. Por Leonardo, un ejemplo de lo que acaba de decir Claudia Roberto. Leonardo llegó a un punto en el que de verdad lo perdió todo, absolutamente todo. Vivió, durmió, vivió en un cajero automático. Se quedó sin nada, está intentando rehacer su vida y hoy viene con otra cara distinta a la que veremos en el reportaje de luego. Porque tiene buenas noticias. Se podrá conseguir, poquito a poco. Si quieres, puedes. Bueno, nos quedamos con ese mensaje positivo. Vamos a ver, fuera de foco, también vamos a hablar con Antonio Concepción, el presidente del Club Deportivo Tenedife, que nos va a responder a todas las preguntas con Miguel Concepción, perdón. Lo va a hacer, pero después de la publicidad, no se muevan. Siempre he sido un luchador, siempre. Y bajé los brazos una vez. Y esa vez me llevó a esta situación. Te aseguro que no voy a bajar los brazos. ¿Cómo fue tu primera noche en ese coche? Mal, mal. ¿La recuerdas? Bueno, no quiero, no quiero. No quiero. No quiero, 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 no quiero que vamos haciendo, nos va trayendo Manuel Artiles aquí a Plató, Leonardo Caso, porque es un ejemplo, precisamente de personas, oye, que se ven en una situación y tiran hacia adelante. Roberto, y son amigos de verdad, lo has podido comprobar en el ratito de publicidad, son seguidores son legión son historias duras pero luego nos cuentas que merece la pena contar, ¿verdad Leonardo? Yo creo que sí que sirva de ejemplo es lo único que pretendo que si quieres, puede si quieres, puede Roberto, vamos a ver si te parece vamos a ir rápidamente al reportaje porque creo que lo que vamos a poder ver son experiencias de personas la pobreza, el cambio de vida, el giro radical nos puede tocar a cualquiera de nosotros si no, míralo ¿Qué pasó papá? Pues mira, como siempre Viviendo Viviendo en una pulmoneta Que llevo ya los 35 años Y entonces Conocí aquí a Ernesto, el dueño Urbano Y esto es como en mi casa Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días Y estoy aquí y después me busco Por la mañana voy a lavar los coches yo ¿Te dedicas a lavar los coches? Sí, yo me quiero lavar los coches Y con eso es con lo que consigues algún dinero ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces durante el día? Hago los mandados aquí A Ernesto, el que ha quedado Vete a la venta y metanme lo que me hace falta Si no, usted me ayuda a mí Yo ya le digo a usted Y esto es por la mañana Me dice Luciano, tómese su medicina El café, como dicen ellos Y él la cerveza ¿Qué son para ti, Ernesto y su familia? A mí Más grande que el mundo Y los aprecio a ellos Porque es la única familia que tengo ahora Aquí son ellos Yo lo conozco desde que llegué aquí Hace 23 años Y siempre está aquí conmigo Siempre me ayuda Bueno, me da compañía por las mañanas Cuando estoy solo Cuando abría solo Y siempre está aquí ¿Siempre has estado solo? Sí ¿Te conformas con estar así? Sí Aquí conmigo Trabajabas para un circo Los Bordini ¿Quiénes eran los Bordini? Es una compañía que era de los Bordini Cuando yo salí del cuartel Lo vi en el puerto de la cruz ¿Y por qué te emociona? Porque soy así A mí me nombraron a última hora El cierre del espectáculo ¿Que consistía en qué? Cuando nombraron el tinerpeño Luciano, que yo callado Se va a tirar hoy De la torre del Camilo Y la gente no se esperaba ¿Y tú te lanzabas Toda la cuerda aquella? Toda la cuerda Hasta los Paragüitas Ahí perdiste un medio dedo ¿No? ¿Eso fue una de las atracciones? La atracciones ¿Te sientes querido por los vecinos? ¿Te sientes que la gente te quiere? Lo tengo Por lo tanto Todo mi hermano Y lo ayudo todo Igual que el colegio Lo ayudo Las madres dan los coches aquí Y después me están En la propina Y este es el regalo Que me hicieron De Navidad Con permiso Con cuidado Este es el regalo De los chiquillos Del colegio de Chamberín Que cada año Me traen algo para mí ¿Y te regalaron esto? Sí Con los turrones dentro Peladito Lo hacen todos los años Del colegio de Chamberín ¡Gracias! 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 Don Manuel ¿Cómo estás Leonardo? Muy bien ¿Tú viviste en la calle? Yo viví en la calle Y este era mi ambiente Ahí hay un cajero Y ese era mi cuarto Mi dormitorio Un cajero ¿Dormías en un cajero? Sí Todas las noches Y también era mi comedor Porque había una pareja Que me traía la cena Todas las noches La cena y casi el desayuno Me la pasaba el día caminando Porque no tenía un sitio fijo Iba a la biblioteca Porque me gusta mucho leer Altea Pero sobre todo caminar Porque no tienes un sitio fijo Donde estar Te voy a presentar A uno de mis ángeles de la guarda Ella es Conchi ¿Qué tal? Ya te digo Una de mis ángeles de la guarda Qué bien me han hablado de ti Yo no lo conocía de nada No, no Yo tardé muchos meses En saber quién era él también Sí, sí No conocía de nada ¿Y qué te hizo sospechar Que a la persona que estabas ayudando Merecía la pena? Porque tenemos muchos prejuicios Bueno, cualquiera Merece la pena Porque vivo al lado de casa No me podía acostar por la noche Yo caliente en la cama Y él durmiendo ahí en el suelo Hay algún aumento Que cada vez afecta a clases Que antes no tocaba tan fuertemente Esas carencias Y que ahora mismo Están llegando a personas más normalizadas Que no se esperaba que hace 10 años O 5 años les empiece a afectar Cualquier persona en esta sociedad Relacionada a una persona En situación de sin hogar Con una persona que está viviendo en la calle Con síntomas de consumo De sustancias Con problemas de salud mental Pero eso solo representa Entre un 11 y un 15% Nada más del total De personas que están en esa situación El hecho es que probablemente Muchas personas Se han cruzado con personas En situación de sin hogar Totalmente normalizadas Y que no sospechan Que están en esa situación Y que no sospechoso Y que no sospechoso Y nos vinimos para acá A ver si encontraba trabajo Estuvimos viviendo en un coche En mi casa Yo ya la perdí Perdí tantas cosas Perdí la casa Mi hijo se tuvo que vender el coche Ya no tenemos dinero Ni tenemos coche Leonardo Esa era tu casa Ese era mi cuarto Mi cuarto Mi dormitorio Y mi comedor De noche ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué fue lo que pasó Para que tu vida Se convirtiera en un pozo? Pues eso El El verte Que todo el mundo te da la espalda Una depresión Fundamentalmente fue una depresión Una relación que se acaba Y ahí empiezas Empiezas a comerte La cabeza Le pides ayuda A un familiar Te la niega Pues Te vas sintiendo peor Te vas sintiendo que eres un monstruo Te vas sintiendo que Que le haces daño a la gente Que le haces daño a la gente Y te encierra ¿Tenías un trabajo? Tenía una academia ¿Tenías un negocio? Tenía una academia de clases particulares La única que había en el hierro Tenía a mi pareja Tenía a mi coche Eso No era rico Pero Podías salir Los fines de semana No todos Pero los fines de semana salíamos Como cualquier pareja A cenar ¿Y perdiste todo? Perdí todo Perdí todo Me aislé de todo Incluso de mis hijos También es verdad Que ellos Yo no les pedí ayuda A mis hijos Ellos No están aquí Están en el extranjero Los dos ¿Qué edad tienes? Ese es el gran problema 59 ¿Y por qué es un gran problema Tener 59 años? Porque no encuentras trabajo Mira Yo he trabajado Como administrativo En En el cabildo del hierro Y en el ayuntamiento De Valverde He tenido mi propia empresa He dado clases ¿Y con tu turrículum No tienes posibilidades De acceder a un puesto de trabajo? Ahora mismo He hecho El curso de creación Y gestión de microempresas Que es O sea Te estás formando Sí No estás desaprovechando No, no, no Siempre he sido un luchador Siempre Y bajé los brazos una vez Y esa vez Me llevó A esta situación Te aseguro Que no voy a bajar los brazos Para nunca Yo sé que me va a costar Buscar empleo Yo sé que Pero Voy a seguir Por mí Y por mis hijos Y quiero Demostrar Voy a ver si puedo Que si quieres Puedes Si tus hijos Te estuvieran viendo En este momento ¿Qué te gustaría decirles? Que los quiero No, nada más Que los quiero Eso es Claudia ¿Y realmente cuál es la función de ustedes? En Cruz Roja A ver El proyecto UNMES Que es la unidad Móvil de emergencia social Lo que pretende Por un lado Es cubrir las necesidades básicas De las personas Que están en situación De sin hogar Y por otro lado Que es donde aparece La figura De la trabajadora social Se persigue La integración social Y laboral De estas personas ¿Y dónde consigue Usted Toda esta ayuda? Toda esta ayuda Está Porque nos financia El aislamiento De Arona ¿Y hay empresas Que dentro de su responsabilidad Social corporativa Les llama también Para colaborar? Sí Tenemos por ejemplo La empresa que te comentaba Del aeropuerto El Cianpar También nos dona Un bocadillo ¿Y esta noche A cuántas personas Asistiremos? Esta noche En concreto Tenemos 43 usuarios No es tan fácil Explicarlo Sal la primera vez Con nosotros Y ya verás El día siguiente Me lo cuento Yo quiero sentir esto Equipo Yo quiero sentir esto ¡Vamos! Esperanza y ayuda Esperanza porque Gracias a ellos No es solo La labor que hacen Diariamente De traernos Un plato de comida caliente El apoyo moral Que nos dan Sino que aparte También Nos ayudan A nivel personal Con necesidades básicas Pero también Con necesidades Como yo por ejemplo Que estoy buscando trabajo Y ellos mismos Me han ayudado A través de internet Buscándome ofertas De trabajo Acompañándome A hacer entrevistas Porque yo no Tengo medios Para poder desplazarme Son nuestra esperanza Para poder salir adelante ¿Cómo era tu vida antes? Mi vida Una vida normal Yo tenía un trabajo Tenía un piso Tenía un vehículo Un ordenador Un teléfono móvil Si no tienes trabajo No puedes pagar una casa Pero si no tienes una casa Tampoco te dan un trabajo Y romper ese círculo Es muy difícil Karolín ¿Cómo estás? Más o menos ¿Ese es tu perro? Sí ¿Cómo se llama? Vida, todo Oye, esa es tu casa Uno así Lo más parecido A que tengo ahora Así donde duermo Dos, tres veces Te invitaría a pasar Pero va a ser un poco estrecho Entonces Vamos a mi terraza Privilegial Qué vista, ¿no? Todas esas tus terrazas Sí, la que hay gente Que pagan para eso Tor, ¿te vienes? Vamos, guapo Venga Vamos Ven, ven, ven Vamos Si pasas tú Me rompo Tor Qué lindo ¿Cómo has llegado a esto? Pues me quedé sin trabajo Después Trabajo derecha, izquierda Te dan 20 euros 10 euros Pero eso no te permite Pagar un alquiler Entonces, pues Y te llega mucho más rápido Que lo que pensaba Todo va muy deprisa Para ir para abajo Empecé a quedarme sin trabajo Pero siempre pensaba No ¿Saldrá? ¿Saldrá algo? ¿Cómo fue tu primera noche En ese coche? Mal Mal ¿La recuerdas? No quiero No quiero No quiero ¿Qué se te pasa por la cabeza Cuando tú y Tor Están ahí solos Y está este ruido de fondo ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué te pasa? Que sabremos adelante Voy preguntando Para planchar Para limpiar Si no encuentro Pues Ya bastante me costó Así mirarlo De la cruz roja ¿Por qué? Porque nunca pensé Que Ni que llegaría a eso Y ni que me podía pasar a mí ¿En qué te gustaría trabajar? ¿En qué? ¿En qué crees tú? Sí, me da igual Me da igual Total, trabajar Entrar algo de dinero Y salir adelante Después no estoy en posición De elegir un trabajo Sí, pero ¿Qué experiencia tenía? ¿Ha sido camarera? ¿Ha sido decoradora de interiores? Sí, tapicería, decoración Después llegué aquí Con mi ex-parera Que teníamos negocio Después me separé La decoración aquí No había bastante Entonces me puse En la restauración De camarera A veces me voy Hasta el INEM Me piden dinero Para sacar un papel Para entrar en el sistema En el ayuntamiento De Cabildo Después tienes que esperar Seis meses Pero ¿Qué haces Durante seis meses? ¿Cuál fue el día Más difícil para ti? Últimamente Muchos Muchos Muchísimos ¿Y el día más feliz Que recuerdas? No sé Pero Yo so Chi sei Chi Sempre Sarai E Cuando Mi Vedas I'm in here Can't nobody See me Can't nobody I'm in here 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 Y yo me veo que Que quiero chillar Quiero llorar Quiero Y no 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 puedo No puedo Entonces te va entrando Impotencia Una parte de la sociedad Que no termina de entender Que a lo mejor esta persona Pues Es una vaga No tiene ganas de trabajar Se queja por cualquier cosa ¿Qué les dirías? ¿Qué les explicarías? Está comprobado No me lo estoy inventando ¿Sabes? La frase que digo yo siempre Menos mal No me lo estoy inventando No estoy loca ¿Te has sentido una carga Para tus familias? He llegado a A pedir que Dios me lleve Entonces eres una mujer joven Tienes una familia Tres hijos Un marido estupendo Pero llega el momento Que el dolor Puede más que tú Yo soy una persona Que estoy pegada a ella Minuto por minuto Yo he cogido depresiones Por no salir de mi casa Por no dejarla sola Fíjense Eso la semana que viene En Fuera de Foco Pero ya saben que estamos aquí Con Manuel Artiles Y con uno de los protagonistas De ese reportaje Que hemos podido ver Hace un momento Con Leonardo Que además Tiene mañana una importante cita ¿Qué decir? Se le veía como otra cara Ya le viste ahí en el reportaje Cuando lo nombraron a los hijos Se emocionaba Se venía abajo Pero ahí mañana Hay motivos ya Esta noche Para la ilusión Y para dormir Para casi no dormir No, es sino una entrevista Bueno, pero una entrevista Es una esperanza ¿Una entrevista de qué? Ahora estás en una entrevista Una entrevista Posiblemente Para hacer prácticas Y esas prácticas Me pueden llevar A un trabajo Fíjate ¿Qué edad tienes? 59 Lo dice con una ilusión Como si fuera un becario Alguien que ha terminado una carrera Y que tiene la ilusión Por llegar a trabajar Se ha formado además Sí, pero Pero él denunciaba Que para él Era muy difícil Conseguir trabajo Roberto Pero es lo que te Lo que te falta Yo vivo ahora Gracias a Caritas Me he formado He hecho todo mi esfuerzo Pero falta Ese puntito El poder salir El conseguir un trabajo Y el poder salir Falta la definitiva La semana que viene Te lo cuento Roberto Ha hecho lo más difícil Así que mucha suerte En esa entrevista De trabajo mañana Gracias Roberto Bueno, vamos a continuar Con nuestro foco A continuación Vamos a hablar Con el presidente Del club deportivo Tenerife Miguel Concepción Con el que vamos a hablar De esa faceta deportiva Pero también Su faceta empresarial Vamos a recorrer Un poco la figura De Miguel Concepción Está considerado Como uno de los empresarios Más importantes de Canarias Su llegada A la presidencia Del club deportivo Tenerife Hace ya 10 años Lo convierten En uno de los hombres Más reconocibles De las islas Cargo al que llegó De la mano Del que ha sido Uno de sus grandes valedores El expresidente De Canarias Paulino Rivero Miguel Concepción Se había ganado Con crece La renovación La renovación Por parte De los accionistas Y creo que La confianza En su gestión Ha quedado Plasmada En ese apoyo Aplastante Una trayectoria deportiva Con luces y sombras Una estancia Efímera en primera Y muchos intentos Frustrados De volver a la máxima Categoría Como el de la pasada Campaña en Getafe Esta temporada El objetivo Es el mismo Aunque las cosas No marchan Como le gustaría Al aficionado Hay equipo Y simplemente Que los muñequitos Como se dice En el argote Futbolístico Funcionen Y le den a la afición Lo que quiere Que es subir A primera división Pero es fuera De los terrenos De juego Donde Concepción Afronta El que puede ser Su partido Más duro Hablamos Del caso Isla Airways Que enfila Su fase Decisiva En los tribunales De lo penal Según la fiscalía El empresario Y sus hijas También imputadas En la causa Remitieron Entre los años 2008 Y 2011 Datos falsos A aviación civil Con el único Objetivo De recibir Las bonificaciones Correspondientes A los descuentos En los vuelos De residentes Canarios 3,4 millones De euros Es la cantidad Que presuntamente Se embolsó El empresario Palmero Mediante esta práctica La fiscalía pide Por ello Una pena De cuatro años De cárcel Y una multa De más De 11 millones De euros Estamos Ante uno De los juicios Más importante De 2018 Puede ser El juicio Más mediático Del próximo año Vamos a ver En qué queda El procedimiento Judicial Pero si es verdad Que habrá un debate Importante Sobre el transporte Interinsular En las islas Esta noche Uno de los hombres Más influyentes De Canarias Se sienta Bajo nuestro foco ¿Cómo afronta La posibilidad cierta De sentarse En el banquillo? ¿Qué piensa Alegar en su defensa? ¿Se verá obligado A dejar la presidencia Del club deportivo Tenerife? Bueno pues ya está Con nosotros Miguel Concepción Señor Concepción ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno quiero agradecerle Antes que nada Que haya venido aquí A dar explicaciones Miren hay personas Que cuando tienen problemas No dan la cara Prefieren apartarse Usted intuyo Que no es una de estas personas Usted es lo que Da la cara Ante cualquier situación Y yo se lo agradezco Señor Concepción En la parte judicial Que hemos podido ver Hay una petición De la fiscalía Para usted Cuatro años de cárcel Casi 14 millones de euros Yo se lo tengo que preguntar De entrada Para que usted pueda Explicarse ¿Ha cometido algún fraude Con Isla Sarway? ¿Ha falseado de alguna manera Su empresa O falseado su empresa De alguna manera El número Y el importe De los billetes de avión Para cobrar más subvenciones? No Yo creo que eso Eso ahora mismo O sea Esto es un tema Que procede De una denuncia En el 2011 Y nosotros Por explicar O sea A ver si logro De manera comprimida Explicarle A los televidentes Que un fichero No Es un documento Que confesiona El ministerio Que se lo da A las compañías Y las compañías Tenemos que rellenar Ese fichero Con arreglo A El condicionado Que marcan ellos De hecho Esto no lo puede manejar Cualquier Persona Hay que hacer Cursos Hay que tener Una preparación Y después Cada equis tiempo Se reúnen En el ministerio Donde le dan Las correspondientes instrucciones De cómo lo tienen que hacer Que es lo que pasa Que nosotros Ese documento Lo mandamos Lo rellenamos Lo mandamos Al ministerio Y el ministerio Tiene entre 60 Y 90 días Para comprobarlo Y Hacernos la Transferencia Que nosotros Anticipamos De lo que Que corresponde Al residente canario En este caso La compañía No es la subvencionada Es el residente canario Entonces Nosotros Hemos estado Rellenando Esos ficheros El ministerio Los ha comprobado Los ha comprobado Y los ha dado Por bueno El funcionario Que es responsable Incluso Se hace Se va más allá Se hace Cada Tres o cuatro meses Un rastreo Un rastreo Es cogen De los 40.000 pasajeros Cogen 200 O cogen 200 Por ejemplo Y comprueban Uno por uno Cómo Cómo se Cómo se están Haciendo los asientos Pues yo le puedo decir A usted Que eso Se nos ha hecho A nosotros Dentro de esos ficheros Que dice Qué tal mal Se ha comprobado Y están correctos ¿Qué pasa? Que cambia Cambia el criterio Entra un funcionario Nuevo responsable Y cambia el criterio Y entonces Dice que no Que estaban mal Que había Que Porque nosotros ponemos Dentro del fichero Hay dos casillas Hay una Que es lo que usted Le cobra al pasajero Y la otra casilla Lo que subvenciona Ese pasajero residente Y esas dos cantidades Están claras En el Se ponen claras En el fichero ¿Qué es lo que dice Ahora El O sea La nueva La nueva Fórmula O sea El criterio El cambio Del nuevo funcionario Dice no Es que si usted Le hace De mi transporte Porque yo soy Transportista Y de la parte Que yo cobro Como transportista De esa casilla Yo le saco Un descuento Al pasajero Dice no Lo tiene que hacer También a nosotros Yo le digo Que no Que yo no Interpreto eso así Y eso lo estamos Discutiendo ahora mismo Pero no es la administración La que plantea En un primer Planeo lo plantea La administración Pero la que plantea Ahora la condena Y la apertura De la fiscalía Yo le estoy explicando Como se hacían Las cosas Para que el Espetador Lo entienda Entonces De ese Descuento Que hacíamos nosotros Que hacíamos nosotros Figuraba en la casilla Y en la otra casilla La parte subvencionada Es decir Yo no puedo comercializar Una tarifa Sin Que antes me la apruebe La Dirección General De la Visión Civil La sesión de tarifa Para yo poderla comercializar Usted sabe Cuando me está Aprobando la tarifa Que todo aquel Residente canario Que yo le demuestre Que había viajado En mi compañía Tiene derecho A una subvención Y yo se lo voy a poner En la casilla La subvención Que le corresponde Y de la parte Que cobro yo Como compañía Es de donde yo Hago el descuento Y mi compañía Demostró Demostró Que aquí en Canarias Se podía viajar Entre las islas A 10 euros Por trayecto Con fondos De la propia compañía Que ahora Que yo me alegro Muchísimo Que hayan subido La subvención Se hace Pero con fondos A cargo del Estado Otra de las acusaciones Es también Que se ha falseado El número de pasajeros En principio Que habían Que habían volado Le vamos a dar tiempo Para que conteste Para que lo haga Con tranquilidad Vamos a hacer una pausa Y volvemos enseguida Con Miguel Concepción Presidente del Club Deportivo Tenerife Y empresario La postura del Ministerio de Defensa Siempre ha sido la misma Que es la de estar abierto A la búsqueda De hecho Ha estado buscando Un lugar alternativo Los ayuntamientos No tienen por qué pagar Esos traslados En su momento Esos espacios Se ocuparon De manera provisional Con unos motivos concretos Sin pagar nada A los ayuntamientos No tiene ninguna lógica Que ahora tengan Que los ayuntamientos Sufragar Esos traslados En nuestro foco Por esa acusación Desde que nosotros De la dirección de la dirección De la dirección de la dirección civil Cogí las declaraciones El director Don Raúl Medina Que será por sus méritos Por lo que ha ascendido Pero esa denuncia No se tramitó Así que Ya puede deducir usted Quién Qué compañía Dónde Quién aumentaba Los pasajeros Y quién no ¿Usted está acusando La compañía De la competencia Y está acusando También a la administración De hacer la vista gorda Señor Concepción No, no No tramitaron la denuncia ¿Se fue también A los tribunales Para denunciarlo? Yo presenté la denuncia En la aviación civil Mis abogados la presentaron Y la aviación civil La archivó O sea que piensa Que hay un trato preferente A lo mejor Hacia otras empresas Jújelo usted mismo Pero esto Esto es la realidad O sea que Lo que sí le puedo garantizar Es que Nosotros El número de pasajeros Que volaba Es el número Que compraba su billete Con nuestra compañía ¿Está usted preparado En un momento dado Para sentarse En el banquillo? ¿Se siente fuerte? ¿Se siente con confianza? Sí, sí Yo creo que hoy día Cualquier ciudadano Y más si es empresario Le puede tocar Sentarse en un banquillo A mí me ha tocado O sea me tocará Que me llamen Y iré Porque eso es Hay que cumplir Con las normas Y con lo que marca la ley Va en el oficio Y responder Casi parece que va en el oficio Le veo resignado Que parece que va No, no, no Que vaya al oficio Para nadie es agradable Sentarse en un banquillo Pero oiga A mí me llaman Y yo tengo que ir A demostrar Con mis pruebas Y mis argumentos Que es la inocencia Eso es lo más normal Y cualquiera puede estar Llamado el día mañana Que lo llame Porque si usted está En esta sociedad Y está trabajando Pues usted sabe Que ya prácticamente Todo está judicializado Todo son denuncias Por esto y por lo otro Y tal Pues bien Hay más periodistas Con nosotros Señor Concepción Estaba Miguel Guedes El director de Canarias Radio Daniel Millet De La Opinión Que también tiene Algunas preguntas Mira Daniel tiene un papelito Y todo ahí Con alguna apuntada O alguna que ha ido Apuntando sobre la marcha Adelante Don Miguel A mí me gustaría Hacer una pregunta Usted está siendo Investigado por este caso De Islas Airways Y también por el caso Carretera Que va más retrasado Que son unas presuntas Subvenciones Que usted pudo haber Cobrado De forma injustificada Presuntamente Dada estas dos circunstancias A mí me gustaría Primero preguntarle ¿Cómo se encuentra El caso Carreteras? En el que acusan A su empresa de construcción De haber recibido Entre 400 y 700 mil euros Por unas obras Que no se hicieron ¿Eso cómo se encuentra? ¿A usted No hay acusación Todavía de la fiscalía? ¿Cómo se encuentra ese caso? Mire Sobre eso A mí no me costa O sea A mí no me costa Ni me han citado Ni me costa Que me estén investigando En el tema de carreteras Si usted tiene Una información Que yo no tengo Pues a lo mejor Me puede ilustrar con ella Pero a mí No me costa eso Bueno La fiscalía ha investigado Yo me sorprende Que no lo sepa La verdad Usted tendrá La documentación Para Yo le agradecería Que usted me demostrara Donde En cualquier caso Siendo usted Un empresario Y dirigiendo usted Una sociedad anónima deportiva Aun no habiendo Una ley Una norma Que le obligue a usted A dimitir Por este tipo de circunstancias ¿No cree que a lo mejor Sería razonable Apartarse en este momento Teniendo en cuenta Que va a tener que Centrarse en todo esto Y teniendo en cuenta Que la actividad Por la que usted Está siendo Digamos acusado Tiene que ver Con la actividad Que desarrolla en el Tenerife Porque que yo sepa Usted no es portero No es delantero Usted es el presidente Del consejo de administración Mire Yo fui elegido En el último mandato Porque esto es una sociedad anónima En primer lugar Y en la sociedad anónima Mandan los accionistas Que usted también lo sabe En el último mandato Que me eligieron Me eligieron Con una amplia mayoría Yo estoy cumpliendo Con mis obligaciones En el club Llevando la Llevando toda Toda la gestión del club Y creo que Y creo Que aunque sea feo Que yo lo diga Creo que bastante bien Porque ahí está Ahí se ha demostrado En lo deportivo Dos y dos no son cuatro Pues vendrán Momentos mejores Y momentos peores ¿Por qué ¿Por qué tengo yo Que dar un paso a un lado? Bueno y partidos políticos Que tienen normas Que obligan a sus representantes A dimitir Si están imputados O si se abre juicio Ojalá contra ellos En este caso Ya yo aclaré antes Que no es el caso Que no hay ninguna norma Que obligue a un empresario Pero esto no es un partido político No, no Por eso le digo Esto es una sociedad anónima De los accionistas Y serán los accionistas En un momento dado ¿Quién juzguen? ¿Qué presidente Quiere O sea ¿Van a votar? ¿O quién va a estar ahí? ¿O quién no? Por lo menos eso tendremos que respetarlo ¿No? Por supuesto Miguel Buenas noches señor Concepción Buenas noches Me ha llamado mucho la atención Escucharle hablar de De algo que usted siempre ha defendido Con el caso Isla Sarway Que es que El Ministerio de Fomento Cambió los criterios En un momento dado A la hora de De otorgar Esas subvenciones Esas ayudas Pero es que ha dicho algo más Que me ha llamado Me ha llamado mucho más la atención Que es que Había un funcionario Que En fin Empleaba los criterios Como consideraba Pero luego llegó otro funcionario E hizo Pues prácticamente lo contrario Claro Escuchándole hablar Estamos hablando de un ministerio Y estamos hablando de Un montón de Un montón de dinero Millones de euros Que se manejan todos los días A la hora de aplicar esto A mí Escuchándole Me ha parecido gravísimo Porque si eso es así Como usted lo ha contado Estamos hablando Pues yo no sé De qué delitos Pero Estamos hablando de que Según haya un funcionario o no Pues se toman unas decisiones O se toman otras que afectan A compañías A afectan a empresarios Y en su caso además Que se está jugando Su prestigio Y su propio patrimonio Con este asunto Supongo que será consciente De que Demostrar esto Pues Es tremendamente complicado Mire usted Llega un funcionario Cambia al funcionario Y no está de acuerdo Con el criterio Que se viene aplicando Y dice Lo que se ha venido Cobrando con este criterio Se lo voy a retener Me lo retienen Me retuvieron Me tienen retenido 4.600.000 euros Y eso se está Ahora mismo Se está discutiendo Por la vía administrativa En el Supremo No sabemos A quien le da la razón El Supremo Pero se está discutiendo Ese criterio Que se venía aplicando A partir de ahí Se empezó a aplicar El criterio Del nuevo funcionario Hasta que Pero Se empezó a aplicar Pero reteniendo Todas Todas O sea Todas las subvenciones Me las tenía retenidas Hasta que tuve que meter La compañía En concurso Y es su señoría De lo mercantil Quien comunica Al ministerio Que me tenían que devolver La parte Que estaba fuera De lo que ya estaba Detenido Señor Concepción Ese criterio cambia Pero no cambia Solo para Islas Arbues Cambia también Para las otras Compañías aéreas Porque Usted se ve inmerso En este proceso Y las compañías De la competencia No Bueno Nosotros Estaban Yo no sé Lo que hacían Como lo hacían Las compañías Nuestro personal Que es un personal Profesionalizado Y que hizo los cursos Y que le daban Y que seguían Con reuniones En el ministerio Aplicaban en el fichero Lo que le decían En el ministerio En las reuniones Ahora Después se cambia El criterio Hay que aceptar El nuevo cambio Del criterio Si usted quiere Seguir Seguir recibiendo La subvención Lo que pasa Que en este caso Le estaba yo Contestando a su compañero Que me llegaron A tener retenido Casi 17 millones De euros Y la compañía Asfixiada Tuve Que suspender Operaciones El 15 de octubre Del 2012 Y meter la compañía En concurso Y es Su señoría De los mercantil Quien ordena Al ministerio Que devuelva Aquellas retenciones Que estaban por encima De los 4 millones 600 Y el ministerio Las devuelve Preparo la compañía Para volver a salir A volar Mantuve la plantilla Durante Unos 16 meses Preparo la compañía Para salir a volar Activo la OSE Hice Rehice los manuales Operacionales Y cuando me presento Al ministerio Me dice O sea Me dice La responsable De AESA Isabel Maestre Dice No le puedo dejar volar ¿Por qué? Cuando usted me había dicho A mí Que había sido Modélico El cierre de operaciones ¿Por qué? Porque había protegido Todos mis pasajeros Y me dijo Que cuando yo quisiera volar Que no iba a tener Ningún problema Dice no Porque la compañía Está en concurso Y digo Un momento American Island De las compañías Más grandes del mundo Ha estado dos veces En concurso Y ahora mismo Hay compañías en ropa Que están en concurso Eso es más garantía Todavía porque la compañía Está intervenida Pues no hubo más explicaciones Al no dejarme volar Tuve que liquidar O sea Mandar la compañía Liquidación y más Y entregar los aviones A las casas Que ya estaban pagados Del orden de un 60% O sea Imagínese usted Las pérdidas Que tuve yo ahí En esa operación ¿Usted piensa que había Una intención Conspirativa Contra su compañía Para que saliese Del mercado? Es que esto no O sea Vamos ¿A quién se beneficiaba De que no hubiera competencia? ¿Quién? Si no Si hay una sola compañía Siempre es mejor Que haya dos Si una tiene Si una es competencia De la otra ¿No? O sea ¿Usted cree que La competencia de entonces Maniobraba de alguna manera Para sacarle del mercado? Ahí están A los hechos me remito Yo creo que A buen entendedor Pocas palabras basta Pero hasta Hasta llegar a Hasta el ministerio A manejar hilos En el ministerio Porque lo que está diciendo Volvo a insistir Es tremendamente grave Es escandaloso Pues está Parece una insinuación clara De que se ha favorecido A una compañía Para perjudicar a la suya De hecho Usted una de las cosas Que ha dicho Es que quiere que Que este proceso judicial Pues avance lo más rápido posible Para que se sepa Todo lo que fue Lo que usted ha llamado Acoso y derribo A su compañía Insisto Que resulta tremendo Y claro Todas estas cosas Hay que demostrarle Usted lo ha dicho Yo quiero Un día sacar al mercado Un libro Con lo que ha sido El mayor acoso Y derribo Que se le ha hecho Una compañía Nunca me ha dicho Lo derribo En Canarias Y yo no sé Si en España ¿Va a poder demostrarlo En el juicio En el juicio oral? ¿Va a poder demostrar Esto que está diciendo? En el juicio oral No se está discutiendo Eso Lo que tengo que demostrar En el juicio oral Que no hay Ni fraude Ni hay alteración En los pasajeros Y eso si lo voy a demostrar Que es de lo que De lo que me está acusando Pues la El acta de De fiscalía Y yo Ante el juez Tendré que demostrar Lo contrario Y el juez juzgará Yo me imagino Que usted ha leído El auto de la fiscalía La acusación De la fiscalía La mayor cantidad De dinero Que presuntamente Según la fiscalía Usted hubiese podido Defraudar Se corresponde Con dos tarifas La tarifa Que es el viajero frecuente Que es una tarifa De fidelización Y una tarifa Que es para empleados Familiares Y viajes Digamos De cortesía La fiscalía Dice que usted Incluyó El dinero De esos billetes Cuando esas personas No pagaron Y la mayor Cuantía De la acusación De la fiscalía Corresponde A estos dos apartados ¿Usted qué tiene que decir Al respecto? Ya se lo he explicado Antes O sea Nosotros O sea Las tarifas Están Yo no puedo comercializar Una tarifa Sin que esté aprobada Antes por la Dirección General De la Vía Civil La sesión de tarifas Una vez que me aprueban A mí la tarifa Yo en esa tarifa En esa tarifa Hay dos apartados Uno Que es una parte Que es la que yo cobro Como transportista Y el otro 50% De ese pasajero Que yo demuestro residente Que es lo que Se subvenciona al ministerio ¿Qué dice el ministerio? Que si yo le hago Un descuento De mi transporte Al pasajero Se lo tengo que hacer a ellos Pero el escrito Del fiscal es bastante La verdad que El escrito del fiscal Es bastante contundente No sé si le ha sorprendido Sí, sí Yo soy el primer sorprendido Del acta De fiscalía Son tres o cuatro La pieza de calificación De fiscalía Yo soy el primero sorprendido Porque dice usted Que hasta coincide Con lo que pide la acusación No sé si usted sabrá Que aquí está personada La otra compañía Como acusación ¿Y coinciden los argumentos? No Los argumentos no Las penas Lo difícil será Demostrar en su caso O en su momento En ese libro Al que usted hace referencia Que corríjame si me equivoco Hay una conspiración De la compañía Que era su competencia Entonces Junto con funcionarios Del ministerio Que llevaba Este tema Entonces Junto con la fiscalía A lo mejor también O elementos judiciales Que tratan de acusarle Para sacarle del mercado Eso es demostrable Por su parte Usted está diciendo Unos argumentos ahora Los argumentos que estoy diciendo Son otros Los argumentos que yo digo Son otros argumentos Yo digo que aquí Ha habido un acoso Y derribo Sobre una compañía en Canarias Y que algún día Saldrá a la luz pública En un libro Todo lo que se ha hecho Para sacar una competencia Al mercado Eso es lo que yo he dicho Ya estamos ansiosos Por ver ese libro Señor Concepción Mira Tenemos más preguntas De periodistas También Muchos de ellos periodistas deportivos Que también quieren En su área Trasladárselas a usted Manos Daguan y Selena Milán Quieren hablar Quieren hacer Han grabado su pregunta Para Miguel Concepción Nuestro invitado de esta noche ¿Con quién se reúne Para determinar Cuántas fichas hay que hacer En el mercado de invierno? Porque en Las Palmas Sabemos que hay una comisión deportiva Pero en el Tenerife ¿Las decisiones las toma usted? ¿Las decisiones las toma De forma presidencialista Miguel Concepción Cáceres? Presidente Buenas noches Cuando usted cogió La presidencia Del club deportivo Tenerife En la famosa reunión De la ermita Con Paulino Rivero A la cabeza En ese momento Fue usted elegido Por ser el máximo accionista De todos los empresarios Que habían en ese momento A día de hoy ¿Cómo está el tema De sus acciones? Y si sigue siendo usted El máximo accionista Del Tenerife Dos preguntas Empieza por esta última Por ejemplo Mi grupo de empresas Es el máximo accionista Del Tenerife Según consta En los libros De registro De las acciones En cuanto a Eso ya se ha dicho El señor Danjuani Sabe Que hay una comisión Hay una comisión Que la forma Está Está el director deportivo Está el gerente Está el secretario técnico Y está el responsable De las categorías inferiores Señor Rivero Y yo consulto A la hora de tal A propuesta A propuesta Del secretario técnico Se hace una consulta Y se debate Y se ve Pues la Se toma la decisión De fichaje del jugador ¿Está usted centrado Ahora mismo En su faceta Como presidente Del club deportivo Tenerife ¿Mantiene también Su actividad empresarial? No, no Yo Mi actividad empresarial Sobre todo En la construcción Lo tengo Yo tengo En torno De 300 empleados Directos Y 200 indirectos Y Sigo Pues Como dicen nosotros Trabajando Dedicado Al tema De la obra pública ¿Qué faceta Le da más dolor de cabeza? Me cuadra menos El fútbol Siempre Porque en el fútbol Dos y dos No son cuatro Bueno Marcos de Juan ¿Le acusas De ser excesivamente Presidencialista? No, no Todo lo contrario Yo tengo el club Muy bien organizado Tengo Cuatro Cuatro áreas Importantes En el club Que es Digamos El área deportiva Donde hay un Un secretario técnico El área El área Digamos Administrativa Donde hay un Un director general De él cuelga Pues un gerente Y un Y un director Una directora financiera El área jurídica Donde trabajan Las decisiones son Colegiadas Por así decirlo Cada área Funciona Y el que coordina Todas las áreas De trabajo Es el director general Y si hay un área Que no funciona Pues sabemos Que es el responsable No Hay que cambiar El responsable En este caso ¿Quién Cambiaría El entrenador Usted O tendría que reunirse Todo ese comité En caso de que Viese que hacerlo Luego hablaremos Del entrenador En la comisión Precisamente La actividad Principal de este club Es el fútbol Y en esa comisión Ahí presido yo Esa comisión Vamos con más preguntas Pero esta vez La que nos hacen Los televidentes Las personas Que nos están viendo Y a través De su teléfono móvil De su ordenador Lanzan sus preguntas Para nosotros Mavir Teaga Vamos a seleccionar Algunas de ellas Las preguntas Roberto Que nos llegan A nuestra redacción Digamos que van Más dirigidas Hacia el plano Deportivo Vamos a comenzar Con alguna de ellas Por ejemplo ¿Cuándo va a buscar Solución A la trayectoria Del equipo? Eso nos lo pregunta Raico Hernández Por otra parte El dorsal Dice ¿Cuál es el crédito De Martí A día de hoy? Estamos atentos Eso también comenta Y por otra parte Desde Twitter Fran Febles Nos comenta Le preguntaría Al presidente Del club deportivo Tenerife Si tras los últimos Resultados En caso de seguir Como van Se plantearía La destitución Del técnico Blanquiazul A mí Señor Concepción Me ha llegado Por varias vías Distintos mensajes Diciendo que usted Esta tarde se iba a reunir Con Martí Y que a lo mejor Él hasta presentaba La dimisión hoy mismo ¿Le ha llegado Eso a usted también? Sí, pero eso Circuló en las redes No sé a través De qué medio Pero eso es falso ¿Se va a comer Martí el turrón? Martí ahora mismo Tiene toda la confianza Del consejo de administración Y por supuesto La ratificada por mí Estuve con él El viaje con él El miércoles Estuve con él El jueves Y estuve con él También el viernes Por la mañana Y él está haciendo su trabajo Y tiene toda nuestra confianza Y el equipo Nosotros tenemos ilusión Porque el equipo Salga de donde está Hacia arriba Porque este proyecto Fue conferido para eso Para ir a cotas más altas Y él está trabajando En eso Estamos hablando De que normalmente Está habiendo errores puntuales Que hay que corregir Pero este equipo Este equipo saldrá Saldrá para arriba Porque tenemos buena plantilla Había un oyente Que preguntaba Cómo se va a enderezar Este equipo De qué manera Porque claro La situación No es la que esperaba usted Probablemente Con trabajo Con trabajo Si quiere corregir Esos errores puntuales Que se están cometiendo Que nos están llevando A perder partido Porque nosotros Estamos Quizás fallando En el gol Y otro equipo Pues incluso Con menos Capacidad de poder De balón Está teniendo más aciertos Y corregir fallos Que tenemos Que tenemos En nuestra defensa Y corregir Esos fallos puntuales Para que el equipo Empiece a sumar Porque tenemos que Empezar a sumar De tres Más preguntas De periodistas Que nos acompañan En este caso Juanjo Toledo Y Norberto González Al presidente del Tenerife Me gustaría preguntarle Si sigue pensando En lo que dijo A la vuelta De Getafe Cuando el Tenerife Se quedó A un gol De primera división La intención Este año Es evitar el sufrimiento El sufrimiento Se llama Promoción ¿Cree que el Tenerife Va a ascender Por la vía rápida? Señor Concepción Muy buenas noches Me gustaría preguntarle Si vista la experiencia De la temporada pasada Y lo cerquita Que se quedó El equipo Del ascenso En este próximo Mercado invernal A pesar de que Se pueda endeudar El equipo Se va a hacer Un esfuerzo Como pide El técnico Para completar Una plantilla Que pueda luchar Por el objetivo De estar en la máxima Categoría En la Liga de las Estrellas La próxima temporada Discuten mucho con el técnico Por jugadores Le piden muchos jugadores Muchos refuerzos El secretario técnico Está buscando Quizás algo Relacionado con El centro del campo Y la defensa Y si eso viene a sumar Y de alguna manera A hacer que el equipo Que el equipo empiece a ganar Para no perder esa llama Que quedó encendida En ese último minuto En Getafe Entonces yo tengo fe En que eso se va a conseguir Y estamos Me consta Que el técnico Está trabajando Por ello Y yo creo que Que si es a partir del domingo Que frente al reo Pues es mejor ¿Se mantiene el objetivo Señor Concepción Que había marcado usted De ascender Y encima Por la vía directa Sin tener que Lo que yo me marqué De entrada Es que esta Esta plantilla Se confirió Para luchar Por los puestos altos De la tabla Y los puestos altos De la tabla Son los que te pueden Dar el ascenso Entonces Nosotros vamos a luchar Por los puestos altos De la tabla Si es posible El primero o segundo puesto Perfecto Y si no Pues entraremos Entraremos en los playos Pero esta plantilla No puede quedar descolgada De ahí Estamos en el doce Un poco descolgado Ahora mismo Si que está El Deportivo Tenerife Estamos a cuatro puntos Descolgados De los playos Se mantiene el optimismo Pese a todo Y el apoyo al entrenador Absolutamente No le discute nada Del método de trabajo Yo no soy Que habla de posiciones puntuales Errores puntuales Pero no parece Que cuestione Que pueden ser errores tácticos Yo soy un aficionado O sea A nivel analítico Soy pésimo Soy un aficionado Pero a nivel analítico O sea Por lo tanto Yo no soy quien Para discutir con el entrenador Sus estrategias en el campo Pero bien Para eso tengo la gente mía Que son las que Me reúno con ellos Y las que me asesoro Los expertos Y yo creo que el entrenador Tan pronto corrija Esas dos o tres cositas Que hay De fallos puntuales El equipo El equipo este Va a salir para arriba Y a estar con los aspirantes Una de las dificultades añadidas De presidir un club de fútbol Señor Concepción Es que claro Tienen que gestionar ustedes No solo empresarial y futbolísticamente Un club Sino además Emocionalmente también Porque Claudia Ahí está ¿Verdad? La ilusión de los seguidores Por ejemplo Que te acompaña ahora Y que también Le gustaría plantear Alguna cuestión Pues sí Una pregunta que va a ser Ahora mismo Estoy acompañada De Miguel Ángel Díaz Él es el presidente De la peña Boca Chingero 1909 Así lo he dicho bien ¿Verdad? Bueno aquí tiene el presidente Voy a hacer su pregunta ¿Qué tal? Buenas noches Presidente ¿Usted cree que con el equipo Que tenemos en estos momentos Desde su punto de vista Muy particular Podamos alcanzar el objetivo Que en principio Se marcó el club? Sí No tengo ninguna duda Quería hacerle otra pregunta Pero un poco ya la habían contestado Pero se la fórmulo De todas maneras ¿Usted cree que es necesario Hacer dos Tres fichajes Aprovechando El mercado Invernal? Si eso viene a sumar Sí Fichar por fichar No vamos a fichar Pero si eso le puede dar Un plus A lo que tenemos Nosotros vamos a hacer El esfuerzo Yo le preguntaría a usted En su peña ¿Creen que Martí Que el entrenador Se queda? Pues mire que se ha hablado mucho Últimamente ¿Ustedes como lo ven? Para ver si Si esa percepción A la que habla el presidente Es la misma que tienen ustedes Ya, ya Nosotros Lo ideal sería Que se quedara Porque Quiere decir que Funciona Y que vamos a mejor Evidentemente Pero bueno Todo depende de los resultados Nosotros Como aficionados Lo que queremos Es que el club Vaya bien Y si el míster Se queda Pues ¿Están dispuestos A tener paciencia? Por supuesto Es que no nos queda otra Me refiero con el entrenador Es que con el entrenador No se tiene paciencia Señor Concepción Esto es peor Que llevar una empresa O cualquier cosa El entrenador Yo veo que el entrenador Es la figura más discutida De cualquier De cualquier puesto de trabajo Del mundo ¿Ustedes van a tener paciencia? Si, si Nosotros vamos a apoyarlo Hasta Hasta el final Vamos Lo que pretendemos Es que el club ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dan Al entrenador Antes de empezar Lo que haga falta O al equipo Al equipo siempre Eso sin la menor duda Siempre vamos a estar con ellos Pase lo que pase Evidentemente Como aficionados que son Y con el entrenador Pues Apoyarlo al máximo Durante el tiempo Que dure Evidentemente Muchas gracias Señor Concepción Esto es algo Que se habla Con los entrenadores En este caso José Luis Martí Martí Vamos a darnos Dos semanas A ver si en dos semanas Esto no sale Tenemos que volver a sentarnos O no es bueno Hablar de plazo Yo creo que En el caso En este caso En el entrenador Que tenemos Él se auto exige Muchísimo Y Es Es de pocas palabras O sea Prácticamente Él Es quizás Ahora mismo De los más Que está sufriendo Porque Porque él ve que Con poquito Con poquito Por un fallo puntual De un jugador Vezes uno Vezes otro Nos marca Y nosotros Llegamos Y no marcamos Y él Está entregado Totalmente A corregir eso Y yo estoy seguro Que lo va a conseguir Lo va a conseguir Porque él pone Está poniendo El alma Nunca mejor dicho Es parte de nuestro sponsor El alma En ese tema Y lo que hay que darle Es un poquito Más de tiempo Y confianza Tiene por parte De nuestra Toda No debe ser fácil Ni agradable Despedir un entrenador Ni estamos abogando Por que se haga Pero usted ya Ha tenido que hacerlo Con 14 Me equivoco 14 entrenadores Aproximadamente Con los que ha tenido Que sentarse En un momento dado Hablar con ellos Y despedirlos ¿Tiene algo en común Algunos de esos entrenadores Ahora convertidos? ¿Qué tiene El actual entrenadores Del Tenerife Que no tuvieron otros A lo mejor Que no pudieron Mantenerse en el cargo? Hombre Nosotros Nosotros hemos sido Nosotros A ver si me entiendes Quizás En algún momento Me he precipitado Al despedir A algún entrenador Sí Pero los años Los años Te van dando De alguna manera Esa tranquilidad Que tienes que tener Y esa paciencia Para no tomar Las cosas A la primera Porque No olvidemos Por ejemplo Que nosotros Ascendimos A primera Y bajamos De primera A segunda B En dos años Y ese Y cuando bajamos De primera A segunda A En segunda A tuvimos Confesionamos Una plantilla Mejor Que la que compitió En primera Y con esa plantilla Bajamos A segunda B Y en esa temporada Pasaron por aquí Cinco entrenadores Y ninguno Me dio la solución Y había un problema Había un problema Pero ninguno Me dio ¿Y si usted que se arrepiente De haber despedido A alguno ¿A cuál? ¿Cuál le viene ese? Teníamos que haber aguantado Un poquito más ¿O me faltó paciencia? Es que En este caso No puedes mirar atrás O sea Tú tienes que mirar Siempre adelante ¿No? O sea Ahora tenemos El entrenador que tenemos Y para mí es el mejor Eso no quiere decir Que la confianza Sea Ilimitado Ilimitado No No hay nada Dicen que el universo Pero en este caso Pues un entrenador Todos sabemos Que un entrenador Lo hace bueno El sumar El ganar los partidos Eso Es injusto Sí Pero es la ley Que rige En este tema En este deporte Es que si no ganas partidos Pues la cuerda Se parte normalmente Por el punto más débil Y se parte A veces por el entrenador Y también no es menos cierto Que un entrenador Un equipo El equipo Los jugadores Son los que si quieren Pueden echar al entrenador Porque tú no puedes echar A toda la plantilla Y a veces eres injusto Y dices Pero de verdad Quien se merecía Echarlo a toda la plantilla Pues tú sabes ¿Con qué te quedas? ¿Con qué vas a jugar? Pero no Tiras por el entrenador El entrenador Quizás Pues sea el sparring Que lo aguante A veces es la parte Más débil Usted ve a los jugadores Ahora con el entrenador ¿Ven que lo apoyan? ¿Sí o no? Sí El vestuario es una piña Una piña Libre de ya te digo De los errores puntuales Que está trabajando El entrenador Para corregirlos El vestuario Nunca hemos tenido Un vestuario tan unido Bueno señor Concepción Vamos a invitarle A ver Un resumen De un derbi Un derbi imaginario Entre el Club Deportivo Tenerife Y la Unión Deportiva Las Palmas Nada menos Que nos trae el programa El Frisqui Del supositorio Dentro de un momento No se lo pierdan La postura del Ministerio de Defensa Siempre ha sido la misma Que es la de estar abierto A la búsqueda De hecho Ha estado buscando Un lugar alternativo Los ayuntamientos No tienen por qué Pagar esos traslados En su momento Esos espacios Se ocuparon De manera provisional Con unos motivos concretos Sin pagar nada A los ayuntamientos No tiene ninguna lógica Que ahora tengan Que los ayuntamientos Sufragar esos traslados Bueno, les habíamos prometido una visión distinta de lo que es un derbi Señor Concepción Que igual no le gusta el resumen de este Porque creo que en este derbi imaginario Creo que ganaba la Unión Deportiva Las Palmas al Club Deportivo Tenerife Lo vamos a ver en este programa del supositorio Que conoce todo el mundo Famoso en las televisiones mundiales Que es el Frisqui A ver cómo viene ese resumen Buenas noches Y bienvenidos a Frisqui Su programa deportivo favorito En el que hablamos del que ya ha sido considerado por todos Como el derbi más polémico de los últimos años El resultado ya lo conocen ustedes 5-7 para la Unión Deportiva Las Palmas De todo ello Hablaremos con nuestro invitado Un hombre que vistió la camiseta A la Unión Deportiva Las Palmas Durante nada más y nada menos que 40 años Ya yo sabía que me iba a jugar 40 años a la pelota Fueron 38 nada más, hombre, por Dios En cualquier caso, toda una leyenda viva al deporte Nos referimos a Don Cándido de Orestes Carmelo, Carmelo, si no te importa Pero mira, llámame Melo Que es como me conocían en el campo Sí, en el campo y también en la playa Sobre todo las canteras, ¿no Melo? Melo, ¿cómo viviste el partido? ¿Con tensión? Ah, no lo sé, porque no me la medí Pero ya hay unos nervios del carajo, viste Estaba atacado Sí, bueno, también han sido muy comentadas Esas imágenes tuyas al final del partido celebrando Vamos a ver Yo quiero pedir disculpas de aquí ¿Sabes? Por los 14 cortes de manga Y las cositas que dije ahí en el estadio Pero vamos a ver Fue sin maldad Y tampoco hace falta que me enfocaran, coño Ya veo, ya ¿Y cómo viste el partido? Bah, a mí me gustó El partido todo de todo Hubo emoción Goles Lulla Entrega Emoción Goles Lulla Entrega Y tarjetas Melo, y tarjetas Se mostraron un total de 13 tarjetas Ocho amarillas Cuatro rojas Y una tarjeta Visa Platino Con un descubierto de más de 1500 euros ¿Cómo ves eso, Melo? Esto está flojo, eh No, eso es la Navidad Eso es la Navidad Porque la gente se pone a gastar, a gastar Mi mujer también, como una loca Tiene que ser, consumismo no puede, muchachos Me refería al partido, Melo Ah, vos El partido estuvo bonito Llegó a la Parma y metió 7 goles 7 7 Ni 5 ni 6 7 que los conté 7 goles metió Sí, 7 Y todo ello como consecuencia de acciones polémicas ¿Te parece si repasamos alguna de ellas? Claro, mi niño Aquí no le gusta ver un buen repaso Bueno, pues vamos con la primera Minuto 34, la primera parte En una acción aislada en el centro del campo Falín intenta pintar y engañar a Nano Dentro vídeo A ver, a ver ¡Oh! Yayo, 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 yayo Por Dios, por Dios Mira, dádolo, nada más verlo ¿Viste? Por favor ¿Tú crees que se puede hacer eso un compañero? Lo vemos repetido un poco más lento No puede ser, no, pero Ahí, ahí, ahí Que el cabrón le va a dar otra Mira, 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 mira Mira, dos patadas en la misma jugada Tú estás viendo eso Usted está, dos patadas, por favor Un compañero No, no, y tres Mátalo ya, pisa en la cabeza, muchacho Por favor Carmelo Esto no puede ser, hombre Le están dando la moviola No, mi niño, perdona que te diga No sé cómo lo dicen en Tenerife Donde le está dando Es en sus partes ¡Cojones, hombre! Ya veo cómo te pueden los colores, ¿eh, Melo? Pero vamos a ver qué opinas De la siguiente jugada Casualmente protagonizada Por los dos mismos jugadores Solo que a mi entender Con los papeles cambiados Dentro vídeo Vamos a ver, vamos a ver ¡Oh! Eso es agresión, hombre Va al balón, hombre Va al balón ¿Cómo irá al balón? Va a la pelota, clarísimamente Sí casi le destroza la rodilla, hombre No, lo que pasa es que tiene la rodilla hinchada Y un balón hinchado Es igual que, ¿sabes? Con una rodilla Se confundió Va al balón, hombre El fútbol es un deporte de contacto ¿Me entiendes? Sí, contacto sangriento He visto menos violencia En una película de Steven Seagal Dios, muchachos Steven Seagal Te he visto cómo estaba Tú hinchado, ¿no? Ahí está El otro día El otro día lo salió En todo lucha Tumbo se puntal Una tonina, parece En todo lucha Deberían haber salido Las imágenes de la siguiente jugada Eso sí Abierto a los espectadores Que son un poco fuertes Y que pueden herir su sensibilidad Dentro vídeo ¿Eso qué? ¿Es el mar de San Vito o algo? Quitamos el pause, compañero Nada, nada, nada Está jugando al balón ¿Cómo le vas a eso, hombre? Está jugando al balón, hombre Por Dios Sí, y eso qué Eso es agresión Eso sí Eso es pulsión Eso es pulsión, hombre Eso no se puede permitir ¿Y eso qué? Carga legal Eso, hombro con hombro Eso es Eso es carga legal Eso es sacó como pardelera Que no sabe jugar a pelota, hombre Tú no tienes ni idea de eso Pero bueno Tú qué sabrás de fútbol Si en 38 años como profesional Solo fuiste capaz de marcar Como delantero centro Dos goles No, no, perdona, perdona Fueron tres Metí tres goles Pero si uno fue en propia puerta Por Dios Fue más bonito Defendiendo un cornetín Por la cuadra para adentro Bueno, hasta ahí podemos llegar, hombre Hasta aquí podemos llegar Está rascado Por hoy Chicha está rascado Pero sí Es lo siguiente es decirles Que la violencia continúa En nuestra cadena Salgan otra vez, Bobito Salgan otra vez Que van a empatar Después del foco Podrán ver la película La matanza de Texas Pío, Pío Pío, Pío Es Bobito Pío, Pío Película que bien podían haber protagonizado Algunos jugadores En el estadio Pío, Pío Pío, Pío Buenas noches Mira, uno por cada isla Pío, Pío Se lo que te digo ¿Te quieres callar? Bueno, vamos a devolver la conexión Antes de que esto vaya peor Señor Concepción ¿Se ha encontrado con aficionados así? ¿Ha tenido que lidiar con Porofos así? De un equipo o de otro No tiene que ser del suyo solo No, lo importante es que al final haya rivalidad pero con nobleza siempre Bueno Pero muy bien Y el resultado otro, ¿no? Sí, no me ha gustado mucho Señor Concepción, muchas gracias por habernos acompañado esta noche Por haber hablado de todos los temas que le hemos preguntado Y que haya suerte Por lo menos respecto a esto del fútbol ahora A ver si es verdad que la previsión que había hecho en un primer momento se cumple Y ahí no hace sufrir a los aficionados Gracias Gracias a ustedes por invitarme Bueno, pues vamos con otra cuestión Nuestro cara a cara Una cuestión que surge en estos días es el uso El no uso de las zonas del Ministerio de Defensa Que no se utilizan Ya muchos se plantean que si el Ministerio no utiliza determinadas zonas Por ejemplo, la base naval en las palmas de Gran Canaria Pues se debería devolver gratis a los ciudadanos Vamos a recordar antes de entrar en esta cara a cara Cuáles son las condiciones de uso de estos terrenos Y para qué se utilizan actualmente Defensa cuenta en Canarias con decenas de edificios e infraestructuras Esta base naval de las palmas de Gran Canaria es una de las más polémicas Varios partidos llevan años reclamando que sea trasladada a otro lugar Ahora tenemos a la base naval una instalación militar En el centro, uno de los centros estratégicos de las palmas de Gran Canaria Una especie de enorme lunar negro En un espacio fundamental para el desarrollo de la ciudad El Ministerio de Defensa lo estudia, aunque aseguran que no es tarea fácil La postura del Ministerio de Defensa siempre ha sido la misma Independientemente del grupo político Gobernando el PSOE, gobernando el Partido Popular Y esta postura está basada en argumentos técnicos No existe ningún inconveniente en que se produzca el traslado El problema es que no se encuentra una alternativa con los requisitos técnicos Que desde la Armada entienden que tiene que tener una base naval moderna No solo es que sea necesaria, es que es imprescindible Estamos hablando de seguridad Juan José Laforet es cronista oficial de Gran Canaria Cuenta que esta base naval se ubicó aquí en los años 40 A partir de 1941 con la Segunda Guerra Mundial El Estado a través de la Junta de Obras del Puerto Necesita tener aquí una base naval Que sirva de defensa, control y vigilancia del archipiélago Ante los acontecimientos bélicos mundiales Es que yo creo que debería estar ahí porque es un sentimiento, ¿verdad? Y para la ciudad sería mucho mejor que le hicieran en el otro lado ¿Ha estado siempre ahí? No sé por qué cambiar ahora Yo digo porque un cambio siempre da... No, pero siempre ha estado ahí Pero esta no es la única infraestructura de defensa con polémica Los cuarteles de Ingenieros y el Cristo en la Laguna también son reclamados Plantearlos, volverlos a sacar, ¿no? Es decir, reutilizar esos espacios que son en definitiva parte del Estado En beneficio de la comunidad Sí, claro, que se utilice para otra cosa Para personas que lo necesiten o para lo que sea A mí no me parece mal que esté el cuartel ahí Para tenerlo cerrado, preferible que lo pongan para centros sociales Sinceramente me da igual No es una cosa que tampoco me... Ni me moleste, ni me perjudique para nada Y si finalmente se ceden estos espacios, la pregunta es ¿Deben pagar algo las ciudades? Los ayuntamientos no tienen por qué pagar esos traslados En su momento esos espacios se ocuparon de manera provisional Con unos motivos concretos Sin pagar nada a los ayuntamientos No tiene ninguna lógica que ahora tengan que los ayuntamientos Sufragar esos traslados Bueno, yo creo que si se forma un grupo de trabajo Precisamente es para hablar de estos temas No son temas menores, habrá que debatirlos y estudiarlos Ustedes también pueden opinar ¿Debe devolver defensa a infraestructuras como estas a las ciudades? ¿Y en ese caso, completamente gratis? Pues el compañero Jonathan se los acaba de plantear Ya pueden ustedes votar en Twitter A esa pregunta ¿Debe defensa devolver de manera gratuita Los espacios que no se están utilizando en este momento? Bueno, aquí en Plató, para defender el no se encuentra ya Con nosotros María del Carmen Germán Desventó Ella es diputada nacional por el Partido Popular Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Y para defender ese sí Está con nosotros también José Eduardo Ramírez Él es concejal del área de movilidad, promoción económica Y ciudad de mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Muy buenas noches Pues le traslado la pregunta ¿Debe defensa devolverlo de manera gratuita? María Carmen A ver, yo no creo que sea tan sencilla la pregunta Yo creo que es evidente que esos terrenos Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial Fueron expropiados Que ahora mismo la base naval tiene un papel primordial En lo que supone la defensa No solo en Canarias y en España Sino también en Europa Fíjense si no el motivo por el que fueron expropiados Y que yo creo que el principal problema no es precisamente el dinero Sino encontrar una alternativa en la ubicación Y en eso ha estado el Ministerio de Defensa siempre Yo creo que el que pueda ser devuelto a la autoridad portuaria Por otro lado, que no al Ayuntamiento de Alcabildo Porque esos terrenos pertenecen a la autoridad portuaria El problema para mí no es tanto el dinero Como el encontrar una buena ubicación alternativa José Eduardo Para ello Pues muy rápidamente Tiene que devolverlo y no hay que pagar nada por ello Este no es un debate nuevo desde los años 40 Desde el momento en el que fue tomado ese espacio por el gobierno Sí, porque se habla de expropiación Pero realmente no fue una expropiación No, no, no Nunca se pagó absolutamente nada por la utilización de ese espacio Ya en el año 40 no se respetaron ni siquiera las leyes de aquel momento Hay un informe jurídico que encargó la autoridad portuaria en el año 2005 Que así lo indica Por lo tanto no tiene ninguna lógica que años después Una ocupación que tenía que ser de carácter provisional Hoy se esté planteando, llenando de trampas el discurso Que haya que pagarlo, que tengamos que los ayuntamientos buscar la ubicación alternativa No somos los ayuntamientos especialistas en defensa militar Tendrá que ser el propio ejército quien decida dónde quiere ir Lo que está claro que ese espacio ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria Es un espacio que ha quedado rodeado por la ciudad No era el caso cuando fue ocupado Donde el desarrollo de la ciudad se ve limitado Se ve completamente limitado Son 77 años ya hace que está la base naval El Ministerio de Defensa se está convirtiendo en una especie de inmobiliaria Buscando una ubicación o quiere ganar dinero quizás Con la ubicación de la base naval La base naval que nosotros en Las Palmas la llamamos el arsenal de toda la vida Ahora mismo está jugando un papel primordial No es un lugar que está desocupado Es la cuarta base más importante que tiene la Armada Entonces yo creo que esto es importante que lo sepamos Las islas juegan un papel estratégico en la defensa Y esto lo tenemos que hacer todos conscientes Pero es tan difícil la ubicación, buscar otra ubicación en la isla Sí, porque los requisitos técnicos son complicados para una base moderna Pero esto no significa, yo no estoy en contra De que se cambie No, no, por supuesto Yo creo que hay que buscar un lugar alternativo Y por eso en el Congreso de los Diputados hemos tenido un debate La Ministra de Defensa además le ha trasladado Que quiere cumplir los compromisos y en ese sentido Además no tiene que ver Lo decía yo antes en la intervención previa Que es que se han buscado alternativas y se han tenido que descartar Porque los requisitos técnicos son complicados para una base moderna En cualquier caso el grupo de trabajo No se trata de que el Ayuntamiento diga nada para nada Está formado por el Ministerio de Defensa El Ministerio de Comento, el Gobierno Canario, el Ayuntamiento O sea, entre todos yo creo que tenemos que buscar Una salida y una solución ¿Ves alguna salida, José Eduardo, de una manera pronta? Hombre, yo creo que ahora mismo estamos pasando una situación histórica Por primera vez el Congreso de los Diputados Y también el Senado Apoyaron por unanimidad a crear esa Comisión de Trabajo También es verdad que se apoyó hace un año y medio La creación de esa Comisión Y todavía no se ha puesto en marcha Ya ha pasado muchísimo tiempo Creemos que hay una oportunidad ahora mismo para avanzar Que estemos todos de acuerdo Efectivamente, gobierno de España, gobierno de Canarias, Cabildo, Autoridad Portuaria Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Para primero buscar una nueva ubicación Pero tendrá que ser el Ministerio de Defensa Quien decida dónde tiene que ser la ubicación No puede ser Están echando balones fuera ¿Quieren realmente solucionar el problema? No, no, no Acabar con el debate de cuánto cuesta Y quién lo tiene que pagar Es evidente que no lo tienen que pagar Los ayuntamientos ni la Autoridad Portuaria Habrá que buscar otras fórmulas Para financiar ese traslado No nos pueden trasladar al Ayuntamiento De Las Palmas de Gran Canaria Que nunca recibió nada por eso Que tengan que decir Porque no era del Ayuntamiento O sea, es que hablamos De que se produce en el año 40 la expropiación Porque es que estábamos en medio Inmersos en una guerra mundial O sea, es que la situación no tiene nada que ver Con los parámetros que vemos en la actualidad Que acabó cinco años después Y hasta hoy hemos llegado Desde el año 74, fíjate Ha habido iniciativas de distintos grupos políticos Porque es de verdad Que uno está en el centro de la ciudad En el corazón de la ciudad Pero yo creo que tampoco podemos frivolizar Porque la Armada juega un papel fundamental Entonces lo que hay que hacer Es entre todos y en positivo Y sabes por qué la ministra Que además lo dijo abiertamente No había convocado ese grupo de trabajo Porque pensaba que lo mejor Era tener una serie de alternativas Para poner encima de la mesa Porque la voluntad del Ministerio de Defensa Era decir, vamos a formar este grupo Pero mira, tengo tres posibilidades Pero es que iban viendo posibilidades Gando, que podía ser Pues bueno, una... Ya ahí tenemos una base Sí, las necesidades técnicas No cumplen los requisitos Que Defensa necesitar Es que tienes que tener un lineal de atrás Que tienes que tener su servicio Pero eso significa que no hay ninguna parte de la isla Que sea la que se pueda buscar Habrá que buscar Estoy absolutamente convencido De que si yo creo que cualquiera Que conozca la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Sabe que la base naval Su carácter militar estratégico Lo ha perdido Ni siquiera tiene calado Para dar respuesta A la entrada de grandes barcos Cuando vienen grandes barcos militares Los tienen que atracar en otros muelles En el muelle de crucero En otros espacios Es decir, ya no tiene sentido Que eso esté ahí Y yo creo que hay que sacar el debate El respeto Y la defensa que todos hacemos José Eduardo Decís que están echando balones fuera ¿Están intentando escurrir el bulto? Les ha pasado a todos Cuando el Partido Popular Estaba en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Y gobernaba el PSOE en Madrid El Partido Popular abanderaba esta batalla Y utilizaba argumentos similares A los que hoy usamos Decían del ministro Alonso Que echaba balones fuera Que estaba intentando Quitarse responsabilidades Que decía que sí Pero al final era un no Lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora Yo creo que el discurso no puede cambiar Dependiendo de quién esté gobernando en Madrid Yo creo que esto es una batalla de todos En la que todos hemos coincidido siempre Todos los grupos de gobierno Que ha habido en la democracia Salvo el de Cardona Que no hizo nada Absolutamente nada Ni siquiera aprobó ninguna moción Todos los demás Han presentado mociones Y iniciativas para recuperar la base naval Yo creo que hay consenso Bueno, pues tenemos al menos Este argumento bastante bien claro Cada uno tiene su posición Vamos a preguntarle si te parece Roberto En redes sociales A ver qué opina la gente desde casa Bueno, en redes sociales ya hemos preguntado Ah, ya hemos preguntado Ya han empezado a hablar efectivamente Y en principio El gato al agua aquí Se lo lleva José Eduardo Ramírez Hermoso Porque hay un 82% Que piensa De quien ha votado a través de Twitter A través de la red Que piensa que sí Que hay que devolverlo Y que no tenga costo para la población Por lo tanto un 28% Un 18% dice que no Y lo que queremos es que Nos lo cuente nuestro público también Vamos a ver si coincide o no Preguntemos a ver Ya saben La postura de José Eduardo en rojo Si creen que sí Que hay que devolverlo A coste cero Bueno O si no La postura que defienden María y Carmen Hernández Vento A ver Las quiero arriba Para hacerme una idea De cómo está la cosa Bueno, yo creo que es más igualada Que en Twitter Que en redes sociales Pero No obstante Mi sensación, Claudia Es que gana el sí Sigue ganando José Eduardo La cortulina roja Aunque no como en Twitter Bueno Eso es lo que se ha votado aquí Pero vamos a discutir de más cosas Muchas gracias A los invitados Con alguno de ellos Vamos a seguir a continuación Porque Vamos a hablar A continuación Del tema De Cataluña Efectivamente ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la encuesta del sí Se sitúa Un espectro electoral Que todavía habrá que ver Si se cumple Porque saben ustedes Que todavía hay consejeros Que concurren a las elecciones Y que están en prisión Alguno de ellos Se encuentra en Bruselas También nos vamos a preguntar Cómo el proceso de Cataluña Por ejemplo Efectos de REF O financiación económica Puede afectar a Canarias Aquí algunos datos La campaña electoral Para la elección Del nuevo gobierno catalán Está a punto de comenzar Con candidatos a la presidencia Como Puigdemont Fuera del país Y otros Aún en la cárcel La argumentación jurídica Para mantener en prisión Al vicepresidente Junqueras Al conseller Joaquín Forn Y a los señores Sánchez Y Cuchar Creo que no es acertada Que no es ajustada de derechos El Tribunal Supremo Ha mantenido en prisión Al ex vicepresidente catalán Al ex consejero de interior Y a los líderes de ANC Y Omnium Cultural Por posible reiteración delictiva Mientras que para el resto Decreta la libertad Bajo fianza de 100.000 euros De la misma manera Que han sido encarcelados Injustamente Y se pretende Mantenerlos en la cárcel El pueblo de Cataluña Los liberará Mientras El ex presidente catalán Y el resto de ex consejeros Que siguen en Bélgica Han declarado esta misma mañana Ante el juez Que examina la euroorden española Y que decidirá sobre ella El 14 de diciembre Ha sido una vista extensa Conjuntamente con las numerosas Las copiosas alegaciones Presentadas por escrito Y la numerosa documentación También aportada Y por ello No ha querido Decidir hoy en caliente Esta situación política En Cataluña Ha frenado La agenda canaria La reforma del estatuto De autonomía Que incluye La del sistema electoral De las islas Se ha retrasado Se ha retrasado 11 meses Por la falta de acuerdo A los presupuestos La reforma de la reforma de la reforma El retraso de la reforma de la Secretaría De las negociaciones De los intereses de Canaria En Moncloa Ha movido hasta el último instante Cifras como la del convenio De carreteras Por eso nos preguntamos ¿Será el 21 de diciembre La fecha clave Para reactivar La agenda canaria En el Congreso? ¿Y qué futuro espera Cataluña tras el veredicto de las urnas? Que también tienen cosas que decir, también tienen su opinión y van a tener su atril para exponerla y para hablar con sus representantes. Abrimos también esta noche esa sección, la voz del ciudadano, en la que le damos la voz a estos dos compañeros que ya tengo aquí a mi mano izquierda. Ellos son Armando Hernández y Eliseo Pérez. Vamos a hablar sobre Cataluña, pero como siempre lo vamos a hacer después de la publicidad. Cataluña Cataluña y su influencia en las elecciones del 21 de diciembre en los asuntos de Canarias. Hemos comentado algunos, pero vamos a plantear de qué manera en el régimen económico fiscal o en la financiación de nuestra autonomía puede influir en las elecciones del 21 de diciembre. ¿De qué manera? Les ha dado a ustedes esas preguntas. ¿Puede influir esas elecciones? Y según quién sea el resultado. Bueno, yo creo que están influyendo ya. Y yo entiendo a un telespectador que diga, bueno, otra vez me van a hablar del monotema, otra vez de Cataluña. Y entiendo su pesadez. Pero es que nos está influyendo. Algunos de los temas que salían antes está influyendo en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Está influyendo en el retraso de la negociación en el REF. Está influyendo en el retraso en el Estatuto de Autonomía. Que por cierto es mucho más allá que un sistema electoral. El Estatuto de Autonomía habla de las competencias, de la capacidad de autogobierno y de regularnos de los canarios. Está influyendo en el día a día de todos los canarios. Pero me preocupa aún más lo que puede influir en el futuro. Y lo que no puede ser es que en este choque de trenes de los imprudentes por un lado y los inmobilistas por otro, resulte que acabemos pagando el pato, acabemos pagando los platos rotos todos los demás. María. Claro, está influyendo. Lo que pasa es que yo también creo que hay interés en que influya más de la cuenta. Es decir, algunas cosas que se están posponiendo y que están llegando ahora no tienen solo que ver con lo que ha pasado en Cataluña en los últimos meses. Porque hay retrasos que tenemos con el Estatuto de Autonomía que no son de hace unos meses, que son de hace más tiempo. Y que yo creo que también interesa un poco posponer, problematizar y es una manera también de castigar a los que se han portado mal. En este caso a los catalanes que efectivamente yo creo que aquí nadie estamos de acuerdo con una declaración unilateral de independencia. Pero me parece que la política, la respuesta ha sido desmedida. En este caso con el 155. Y muchas cosas de las que están pasando yo creo que se están magnificando también. Porque también a veces se interesa para las cosas que no hemos hecho bien en estos últimos años. Ahora todo ya tiene un culpable, ¿no? Y nos viene muy bien el niño malo en la escuela. Bueno, yo creo que no podemos negar que la actualidad política, pues Cataluña y la situación que hemos vivido, pues lo ha ocupado todo, ¿no? Pero yo creo que es que no es solo un tema de Cataluña, es que es un tema de España. Y en ese sentido me parece que lo que ha sucedido, pues era natural que de alguna forma acaparara el Congreso de los Diputados. Yo soy diputada, pues es verdad que cada pleno se habla de Cataluña. Y yo creo que hasta que no pasen las elecciones, que tampoco las elecciones van a ser la solución a los problemas. La realidad es que la sociedad catalana está dividida. Yo desde mi punto de vista me parece que los independentistas han actuado con una absoluta irresponsabilidad. Y bueno, pues tendremos que hacer un esfuerzo entre todos para que la situación se encamine. Y en relación a cómo ha influido esto sobre tanto el Estatuto de Autonomía como el REF, bueno, bueno, ahí ha estado, ha habido prórrogas una detrás de la otra. Pero es verdad que el Estatuto de Autonomía ahora mismo ya se han acabado los plazos de enmienda y la ponencia se va a celebrar el 12 de diciembre. O sea, que es que ya hay fecha para que se haga. Es evidente que está influyendo, influye, influyó ya en los presupuestos, en la elaboración de los presupuestos en Canarias. Y bueno, el convenio de carreteras y un sinfín de situaciones que quedan siempre pendientes de lo que vaya a suceder en Cataluña. Y sin duda alguna las elecciones del 21, pues también serán, será una foto finis de lo que sucede en Cataluña. Y nos tendrá que influir al resto de las comunidades autónomas porque, como decía Mari Carmen, es España. Y aunque algunos se quieran independizar, con independencia, valga la redundancia, de lo que pueda pensar cada partido de la DUI del 155, aunque algunos se quieran independizar, está claro que estamos en un Estado y que todos son vasos comunicantes y está evidente. En su opinión, ¿pierde legitimidad una campaña que hay, por las razones que sea, por la actividad que sea? Varias personas todavía en prisión, una de ellas en Bruselas, fuera de España. ¿Ustedes creen que pierde legitimidad una campaña electoral con varios de los candidatos en esta circunstancia? Legitimidad en ningún caso, lo que naturalmente es una campaña anómala. Claro, aquí no creo que debamos entrar más allá de la frontera a eso que llaman ahora los presos políticos, porque no hay presos políticos, hay políticos presos. Y cuando se pide políticamente que se libera a una persona que está siendo juzgada o encausada, entonces se está pidiendo que la política intervenga en la justicia. Y a mí eso sí que me parece un error. Bueno, unos están presos, otros están en libertad de confianza, otros, es decir, tampoco se han utilizado las mismas cartas con todo el mundo. La misma justicia en Bruselas aplica unos criterios, en este caso con Puigdemont, diferentes a los que se han aplicado en España. Yo creo que las cosas no están tan claras y sí que van a ser unas lecciones anómalas. Y efectivamente hay coincidido con la compañera Bento que el problema no se va a acabar el 21 de diciembre, el problema de Cataluña es más profundo, lleva mucho tiempo gestándose, es una sociedad que en este momento está dividida y que tendremos que llegar con solución y con acuerdos políticos a poner un poco de orden, poner un poco de paz para que todo el mundo se sienta cómodo en esa tierra que es Cataluña dentro del Estado español. Pero ¿cómo se pone orden? Porque ustedes ni de una forma ni de otra, ¿no? Ni el 155 ni la declaración de... Efectivamente. ¿Cómo se pone orden? Ninguno de los dos extremos, porque nosotros hubiésemos querido haber negociado mucho más políticamente, no haber tenido que llegar ni el 155 ni nos gusta que ellos hayan hecho una declaración unilateral de independencia. Hubiésemos querido mucho más diálogo y haber resuelto las cosas de otra manera. No estaba en nuestras manos, pero ahora lo vamos a tener que hacer sí o sí, porque el problema no queda solucionado y no vamos a volver a repetir lo mismo. Yo de eso sí que estoy convencida. Con lo cual tendremos que explorar otras vías de diálogo, de conversación, para que la gente se sienta cómoda en el territorio. Y eso habrá que trabajarlo, una ciudad antes se hará después. Sí, desde luego, legítima, la situación está ajustada a la legalidad, o sea que claro que sí. Es cierto que son muy raras, muy anómalas, no es frecuente esta situación, ¿no? Pero yo creo que vivimos en un Estado de Derecho y eso supone separación de poderes, yo creo en la separación de poderes. Yo creo que la justicia actúa y el mensaje es que la justicia actúa igual para todos. Lo que no puede haber es impunidad frente al delito. Y yo creo que esto es una lección que tienen que aprender algunos que creían que todo el contero... Desde luego, es una situación insólita, que el principal... Totalmente, o sea, pero... Digamos el favorito, por lo menos en escaños, porque hemos visto que el CIS, por ejemplo, el número de votos se lo daba a Ciudadanos, pero que esté el favorito en escaños, en la cárcel... Es anómalo desde el momento que se saltan su propio estatuto de autonomía, es que la situación no se comprende, o sea, como personas responsables políticos son capaces de llevar esa autonomía al borde del precipicio y empujar. O sea, esto es lo que no cabe en una cabeza sensata, ¿no? Pero esta es la situación y por lo tanto yo sí que creo que la justicia tiene que actuar. Ha actuado, lo ha hecho con la ley en la mano y por lo tanto, desde luego, legítimas son porque están ajustadas a derecho y no como ellos pretendían hacer, porque hemos vivido una situación surrealista cuando hablamos de ese supuesto referéndum que se planteó sin ningún tipo de garantías, eso sí que no era legítimo. Yo creo que no se pierde legitimidad, pero sí es cierto que son unas elecciones diferentes, incluso se va a votar un día entre semana, que tampoco es lo habitual, por lo menos en España. Vamos a ver, yo he escuchado hoy incluso que el líder de uno de los partidos está en el exilio, el lenguaje también es importante, el lenguaje que se utiliza, entonces yo creo que no se ha perdido legitimidad, la separación de poderes ha quedado más que clara, debemos acatar la sentencia o los autos, en este caso, del Tribunal Supremo, y bueno, y veremos qué sucede, está claro que son anómalas y también que veremos ese ensayo-error, a ver qué sucede el 21B ante esta situación. Claudia, ¿y en nuestro atril? En nuestro atril ya están también preparadas las preguntas, vamos a comenzar, si te parece, por la de Eliseo Pérez, que ya la tiene preparada para un partido político en concreto. Sí, bueno, perdón por la voz porque llevo un catarro importante, mi pregunta es para el partido de Podemos, porque según las encuestas, es el que va a ser el partido decisorio hacia un lado o hacia el otro, hacia los constitucionalistas o hacia los independentistas, ¿qué va a hacer el partido de Podemos en ese momento? Pues, intentemos... Si realmente se dan las encuestas, ¿cómo se van a dar? Sí, propiciar el diálogo, lo que siempre hemos dicho, nos acusan de ambiguo porque las personas que entienden la política y la relación en la vida en términos binarios de blanco o negro parece que no se puede tener una posición diferente, y nuestro intento es que haya otra vía diferente. ¿Cómo? Negociándonos. Realmente no queremos que Cataluña se independice de España, no la queremos, nos gustaría que estuviesen juntos, nos parece mucho más interesante, pero entendemos que cuando hay una parte, que no es toda, porque si fuese mayoría, sería otro problema, cuando hay una parte importante de la población que no sea, hay que hablar, convencerle, seducirle... Claro, pero María, al margen de hablar, en un momento dado habrá que apoyar a un bloque. Habrá que apoyar, ya negociaremos... No sé, supongo que ustedes no sabrán qué va a pasar exactamente, pero ¿a usted el cuerpo qué le pide? ¿Con quién preferiría ir? ¿Con el bloque independentista o con el otro? Intentar negociar con todo. ¿Se acuerdan cuando hubo un gobierno del Partido Socialista con Esquerra Republicana? ¿Se acuerdan que fue posible? Bueno, pues si se fue posible hace unos años, puede ser que sea posible también. Ahora, ¿cómo? O sea, tripartito. Negociando, por ejemplo, le estoy diciendo un ejemplo. Se pudo hacer, se puede volver a hacer ahora. Y uno era independentista en su proyecto y republicano, otro más federalista y lo de la república lo tienen ahí, no está tan claro. Pero bueno, se pudo llegar a un acuerdo, ¿por qué no? Yo creo que está siendo muy políticamente correcta, pero no está respondiendo a la pregunta que yo le he enviado. O sea, cuando llegue el momento, si las circunstancias se dan como, dice el CIS, que yo espero que no, que los constitucionalistas saquen muchos más escaños, evidentemente. Pero si se dan como parece ser que el CIS dice, díganos qué va a hacer Podemos. Si se va a ir con los constitucionalistas o se va a ir con los independentistas. Es que siempre estamos con las medias tintas. No el 155, no el DUI, pero entonces ¿dónde nos quedamos? Yo entiendo que a ustedes les molesten que haya otra alternativa y otra vía. Yo entiendo, porque además no es lo habitual, porque jugamos a ese juego de polos siempre, pero es que de verdad hay personas que creemos que hay terceras vías, que hay alternativas y que es posible llegar a acuerdos. Y podemos negociar. Y imagínense, y lo estoy hablando, porque además en cualquier caso la decisión la tomarán, en este caso, los suscritos y las personas suscritas de Cataluña de Podemos serán las que tomen la última decisión en el caso de tener que haber pacto. Pero mi opinión personal, María del Río, que está aquí ahora y tiene capacidad de expresar lo que piensa al respecto, es que a mí me parece perfectamente posible llegar a negociaciones y decirle a los independentistas podemos negociar con ustedes, pero no va a ser lo que se pone en juego la independencia con nosotros. Con nosotros vamos a tratar de negociar una revisión de la Constitución, la máxima autonomía posible, otro tipo de cuestiones, y eso es lo que pondríamos sobre la mesa. Y que quieren hacer un referéndum en este tema, vamos a ver cómo se puede hacer un referéndum legal y pactado por todas las partes. Vamos a ver de qué manera se puede conseguir esto. ¿Y la Constitución? Hablamos de reformas de la Constitución, que eso ya es algo que ya está abierto. Y nosotros pronunciaremos esa reforma. Es la frase que se lleva. Vamos a reformar la Constitución. La Constitución hay que reformarla. Pues porque, miren, la reformaron para hacer el artículo 135, para modificarlo, porque vino bien en un momento determinado y porque ahora mismo en este país, en este país plurinacional, que nosotros sí que lo consideramos que es plurinacional, porque existe Galicia, existe Euskadi, existe Cataluña y algunas más, que aunque no se sientan tan naciones, están ahí. Necesitamos revisar la Constitución. Me extraña que yo no hayas nombrado a Canarias. Es que yo alucino. Y algunas más, aunque no se remengan, que independienten. Está Andalucía y está Canarias. Es que refleja mucho la mentalidad de Podemos. No, no. Es que están los sectores, están los sectores, y se olvidan hasta de dónde viven. No, no. Ustedes no están pidiendo... Ustedes se consideran un partido nacionalista, pero son constitucionalistas y no están diciendo que se abra la Constitución para reivindicarse como Estado. No, no, no. Estamos con modificar la Constitución. No con reivindicarnos como Estado. Y otras más, aunque no se digan, y hablo de Andalucía, hablo de Canarias, y hablo de Asturias, que son... Sí, a ver, hay una cosa en la que estoy de acuerdo con María, que es que las cosas no son blancas y negras. Hay miles de colores, ¿vale? Pero aquí no se trata de dialogar. Se ha dialogado con los independentistas hasta la saciedad. Pero donde el diálogo es independencia o independencia o independencia o referéndum o referéndum o referéndum, eso se llama imposición, eso no se llama diálogo. Entonces, hombre, cuando una norma no te gusta, la quiero cambiar y la adapto a lo que yo quiero, es que no han respetado ni su propio estatuto de autonomía. Es que si son tan democráticos, ¿cómo es que han cerrado el Parlamento catalán, que es la casa de la soberanía catalana, María? O sea, que es que esto no es así. Todos creemos en el diálogo, los políticos, ¿cómo no vamos a creer en el diálogo, en la búsqueda de los consensos? Pero cuando una actitud de ser razón absoluta, tengo la razón, no se van a ir las empresas catalanas, Europa nos va a recibir con los brazos abiertos, me salto la ley, me salto la ley y aquí no pasa nada. Pues mira, no, porque vivimos en una democracia. Mira, pero yo sería yo, seguimos con la leyenda. Vamos a escuchar. Seguimos con la voz del ciudadano abierto, y esto vamos a terminar, si les parece, con la otra pregunta que tenemos también preparada, que la va a hacer Armando Hernández. Yo creo que la justicia no está actuando como debe de actuar, porque creo que este tema, lo más razonable es que ya tuvieran un acuerdo, pero esto es un va y viene, y en definitiva no han llegado, y esto va a tardar en llegar a un acuerdo, ¿me entiendes? Y me parece ilógico que nos mangonijen a todos de esta manera. ¿Y qué pregunta le lanzan? Yo pregunta, lanzaría... ¿O qué reflexión? O sea, es que es muy difícil este debate, ¿me entiendes? Porque la verdad... Armando, ¿usted cuando se refiere, por ejemplo, a que tendrían que llegar a acuerdos, ¿se refiere a acuerdos para cambiar la situación judicial de esta persona? O sea, ¿acuerdos políticos para que la situación judicial de estas personas cambie? ¿Se refiere a eso? Hombre, yo creo que en este debate hay ciertas personas que están impugnadas y otras que no están, que deberían de estar y que ya tendrían que haber estado dentro. La justicia no ha actuado como tiene que actuar. ¿Quiere usted decir que la justicia no es igual para todos? Exactamente, porque vamos a ver, el pez gordo no está donde tiene que estar. Bueno, esta es una percepción, esta es una percepción a veces que se extiende entre la ciudadanía, de alguna manera, que hay diferentes varas de medir. A ver, yo quizás quiero interpretar, no sé si lo voy a hacer bien, pero voy a interpretar sus palabras. ¿Quiere usted decir, a lo mejor, que la justicia no ha actuado con la suficiente rapidez, con la suficiente celeridad? Sí ha actuado, pero a ciertas personas, pero no a los que tiene que actuar en realidad. La justicia realmente, a ver, yo voy a dar mi opinión porque yo no pertenezco a ese poder, o sea, estoy en el poder legislativo y por lo tanto no tengo nada que ver con eso, pero yo entiendo que vivimos en un país donde la justicia garantista, entonces es verdad que a veces nos puede parecer que es un poco lenta, pero precisamente por eso, porque siempre hay una presunción de inocencia, siempre la persona, por muy grave que haya sido el delito que haya cometido, tiene derecho a defenderse y en ese sentido, bueno, pues los pasos que hay que dar son los que hay que dar, pero son los jueces y fiscales los que toman la decisión. ¿Ustedes piensan que si fuese la administración quien pudiese decidir automáticamente la situación de estas personas habría tomado una decisión distinta que los jueces? Es decir, le habría convenido a lo mejor a un gobierno que estuviesen fuera de la cárcel y no... Yo no me puedo imaginar que la administración tome ese tipo de decisiones, es que no me cabe en la cabeza. No, no, no lo debe, pero vaya, quiero decir la conveniencia que tendría. Vamos a ver, por lo que está diciendo este señor, es cierto que hay algunos que hoy por hoy ya salieron de la cárcel bajo fianza y otros que todavía están y Puigdemont, por ejemplo, sigue en Bruselas. Yo entiendo que van por ahí los tiros, pero como decía Mari Carmen, es cierto que tenemos una justicia garantista. Siempre se ha dicho en derecho que más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel por ser extremistas, ¿no? En este caso, yo soy española y me siento tranquila por tener este sistema judicial, porque es cierto que se le está investigando, que también se le ha dado la posibilidad de defenderse y yo creo que eso nos debe, en algún modo, darnos tranquilidad. Que cuando sea culpable y se decida, no se va a escapar. Quiero decir, que hasta ahora no se tienen las razones. Les propongo una quiniela. Difícil, pero bueno, de estas cosas que después miramos los vídeos y decimos, pues estuvo más cerca o menos cerca. ¿Usted es a quién ven del próximo presidente o presidenta en Cataluña? Pues fíjate que yo, personalmente, de un tiempo a esta parte, veo más a Miquel y Zeta por su poder de diálogo y porque al final creo que va a ser... No porque sea de tu mismo partido. No porque sea del sol y me caigo muy bien, sino porque creo que ha sabido mantener el papel de conciliador y creo que puede ir. Bueno, Miquel y Zeta por aquí. A ver, José Alberto. No, es muy difícil hacer una quiniela. Yo casi no me atrevería. Lo que sí quiero decir es que el problema de los frentismos que hay ahora mismo es que se ha intentado anteponer... Favorito o algo. Ante un nacionalismo radical, un centralismo radical. ¿Qué es lo que ha muerto en Cataluña? ¿Qué es lo que ha cambiado? Por cierto, a raíz de aquel famoso tripartito, muy mal ha dado. Lo que dieron por fin y quitado fue el nacionalismo moderado y constitucional. Ese que hizo posible grandes pactos de Estado en España. Ese ha sido el problema. Y ahora ninguna de las fuerzas políticas, ninguna, se presenta con ese marchamo del nacionalismo moderado y constitucional que sería la llave central para gobernar en Cataluña. Dicho todo esto, ¿quién cumple más los requisitos? Pues probablemente de lo que hay ahora mismo. Probablemente Miquel y Zeta. ¿Tiene la fuerza suficiente de los votos? Yo sinceramente creo que no. Pero quien mejor cumpliría de entre los pocos que ninguno lo cumple en este momento, dos frentes monolíticos, unos incluso que hablan de insoñaciones en el exilio, otros que hablan de la recentralización y quitarle competencias. Vamos a acabar esa Keniela. Dos para y Zeta por ahora. Yo lo tengo clarísimo. Para mí el favorito es desde luego Albiol, Xavi García Albiol. Yo creo que es una persona... Pero casi yo pregunto el que más posibilidades tiene. Y las encuestas en principio para Albiol no dan. Bueno, eso se verá porque es que al final antes decía uno de los señores que intervino que Podemos tiene la llave. Yo realmente no estoy de acuerdo en eso tampoco. La llave la tendrá en función de la aritmética. O sea, y eso no se sabe hasta el final. Y las encuestas, yo creo que en Cataluña ahora mismo hay un voto oculto muy importante desde luego nosotros como Partido Popular la gente no va diciendo voy a votar al Partido Popular. O sea, esta es la realidad. García Albiol 1, Miguel y Zeta 2, Y yo tengo claro que será Doménez que además porque efectivamente estoy de acuerdo con lo que había dicho el señor que intervino antes que somos quienes no estamos ni frente a unos ni frente a otros. Hemos podido gobernar con el Partido Socialista y gobernamos en algunos sitios. Y podemos tener relaciones con independentistas siempre que no se lleve al extremo. Hablamos de precisamente de nacionalismos moderados que es lo que intentamos hacer y llegar. Y yo creo que quienes tienen más capacidad y sin duda alguna pasan en los partidos de nuestra fuerza. A ver, más cosas que tenemos que introducir en este debate. Claudia. Los políticos y aún quieren seguir hablando de lo mismo, pero yo les voy a cambiar de tema. Lo contábamos en primicia la semana pasada aquí en El Foco. Con nosotros estuvo Argeo Semán, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos, quien desveló que la estructura del centro comercial Playa Shop, donde se encuentra la discoteca Butterfly, presentaba irregularidades antes de lo ocurrido en la madrugada del sábado 25 de noviembre. En el propio plan de modernización de Costa de Adeje, esos cuatro centros comerciales ya estaban analizados y puestos como una actuación privada urgente por el mal estado de las estructuras. Exactamente en el plan de modernización y mejora de Costa de Adeje, aprobado en mayo de 2015 y que analiza el estado de la edificación del centro comercial, concluyendo que padece graves daños estructurales. Un extremo que también nos confirmó en directo el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Ese centro estuvo cerrado, se hicieron algunas actuaciones y se emitieron los informes correspondientes y se levantó, se levantó, se abrió. ¿Por qué estuvo cerrado? Por problemas que suponíamos que eran estructurales. La funcionalidad y la calidad estética del Playa Shop también fueron analizadas en el plan de modernización y mejora y en ambos casos obteniendo un resultado malo. El centro comercial fue construido en los años 70, es decir, hace ya cuatro décadas. Lo que es visible y evidente es que necesitan una renovación y una remodelación y en ese sentido estamos trabajando. La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias del año 2013 indica en su exposición de motivos que es imperativa una labor depuesta al día del conjunto de áreas turísticas, instalaciones y servicios en situación del cierto deterioro por el transcurso del tiempo. Una actuación que debe ser impulsada por las administraciones públicas aunque los procesos de renovación deben ser llevados a cabo por los empresarios. Tienen un inconveniente grave y es que no hay una unidad de propietarios, es decir, hay una dispersión enorme de propietarios, hay un cambio permanente de arrendatarios y eso hace difícil, digamos, la interlocución, ¿no? Entonces esta noche nos preguntamos por qué tras dos años de los resultados del plan de modernización y mejora de costa a deje no se ha actuado para evitar el desplome. ¿Se podría haber evitado este suceso y sobre todo la vigilancia sobre el estado de los edificios es suficiente a día de hoy? Nuestros invitados no sé cómo manejan el tema del urbanismo pero sí pueden percibir si quizá se tarda en exceso a la hora de tratar un problema como pueda ser este de un edificio que se ha advertido ya que está en mal estado. ¿Ustedes perciben que tardamos en poder llevar a cabo actuaciones de cualquier tipo? Así es, sí. La burocracia está clara, ¿no? No había unos propietarios a los que dirigirse. Tenemos todo un marco jurídico perfectamente hilado, los PMM, tenemos la ley de modernización, también se ha hablado de la ley del suelo, pero no se sabía a quién dirigirse para que se hiciese una revisión. La administración había dicho ojo con este centro comercial pero no se sabía a quién dirigirse para que se reformara o se apuntalara o se hicieran las medidas requeridas para darle seguridad. Los procesos garantistas a veces también es lo que tienen. La burocracia... Estábamos hablando antes de este tema, ¿no? Sí, pero es que claro, en este caso cuando ya hay una recomendación y estamos hablando de problemas de estructura que son importantes que menos mal que no ha habido muerte, menos mal porque hubiese sido tremendamente grave. No obstante, han sido 40 personas heridas que tampoco es un número pequeño. En fin, hace dos años se hizo un informe donde se detectaron problemas de estructura importante. No vale y no se justifica y nosotros vamos a emprender medidas por si hay responsabilidades por parte de la administración en este caso. Hay que hacer cumplir las leyes. ¿Qué pasa? Que son distintos dueños, no hay ningún problema. Señores, se busca quiénes son, se les junta y esto lo hacemos. Yo vivo en Lanzarote donde estamos también renovando el alojamiento turístico en zonas de Puerto del Carmen y vemos cómo se hace a través de las comunidades de vecinos. Y es que además si no cumplen, porque tienen que pagar ellos su parte, si no cumplen se les cierra el negocio y se les precinta. Hay herramientas para hacer que las cosas cumplan. No, ya, ya lo sé. Yo simplemente estoy en la situación. Si no lo digo por ti, si no lo digo porque efectivamente dos años en algo con problemas de estructura es mucho tiempo. Y menos mal que no ha pasado nada más grave. No criticamos el sistema garantista, pero sí ocurre que dices hay que actuar y hay que hacer caso a la ley, pero la ley establece una protección a veces que impide a los ayuntamientos llevar a cabo esta labor. No, no, no. Naturalmente, pero los ayuntamientos resulta difícil porque una cosa es el marco normativo, la ley en sí misma y otra cosa es quién tiene que hacer la vigilancia y control, que son los ayuntamientos que al final dan o no una licencia, una licencia de actividad y un carácter de la estructura del edificio. Si hay una advertencia previa porque ha habido una infección que ha determinado que aquel edificio no está en condiciones de tener una actividad, el ayuntamiento no es que deba dirigirse al titular, que por supuesto debe clausurar la actividad y después posteriormente tendrá que actuar sobre el titular, no sobre la renda de territorio, que por cierto, claro que en zonas turísticas cambia con mucha frecuencia y eso hace un mayor desgaste de la propia estructura del edificio, más cuando están pegados al mar y hay materias corrosivas, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que la capacidad de inspección y en su caso de otorgamiento o de negación de la licencia corresponde al ayuntamiento, por lo tanto, si había un informe previo es responsabilidad del ayuntamiento actuar. Cuestión diferente es si no hay información previa. Tienen los ayuntamientos hoy en día la capacidad de tener determinada la estructura y la seguridad de todos los edificios de más de 50 años en su municipio. Pues probablemente no, si no hay una advertencia, si nadie te da señal y por eso la necesidad de poner en marcha la inspección técnica de edificaciones, una especie de ITV, que en vez de para los vehículos sean para las edificaciones y la responsabilidad de quien debe ser, del propietario, del titular que debe dar cuenta la administración competente. Bueno, yo creo que la pregunta que iba a hacer era esa, si realmente en ADEJ hay una ordenanza que regule la inspección técnica de edificios, pero estamos hablando de un edificio que no llega a los 40 años. Sí, hace 40 años. Por eso que la ley del suelo creo que lo que prevé son 80 años, la ley nacional 50, quiero decir que 40 años es joven todavía, ¿para qué pase esto? Pero de hecho, el presidente de los arquitectos decía que habría que reducir ese plazo, es lo que proponía en este mismo programa. También lo de los 80 años me puede parecer que encima se ha ampliado el plazo, pero es verdad que 40 años para un edificio no parece que sea un tiempo excesivo, ahí hay un fallo y si encima ha habido un informe, es que lo que no se entiende es cómo eso podía estar en uso, realmente. Tampoco creo yo que sea la fórmula del café para todos, no es lo mismo una edificación de un centro comercial de enorme rotación de la zona costera que un edificio plenamente residencial en el centro de una ciudad. Es evidente, pero además está, yo creo que está tipificado, se dice los distintos usos que son prioritarios para las revisiones, pero claro, tampoco sabemos si hay una ordenanza porque la competencia es municipal, el ayuntamiento está obligado a tener regulado. Yo creo que me pregunto si los ayuntamientos realmente tienen las herramientas para poder llevar a cabo esta labor. Cuando tienen más de 25 mil habitantes tienen que tenerla. Los ayuntamientos no tienen ni las herramientas para llevar a cabo la ley del suelo o para preparar a los técnicos con la nueva ley del suelo que entró en vigor el 1 de septiembre, es imposible y los ayuntamientos pequeños es mucho menos. Hoy Neira Alemán cierra el debate. Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Vámonos. Claudia, que ya no son horas de estar así. Tenemos que acabar este primer lunes de diciembre, pero como siempre nos empezamos al siguiente. El próximo lunes encendemos de nuevo nuestro foco. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aplausos. Y a decir... Gracias por ver el video.